Bueno, pues somos mil personas en este momento, mil una justo ahora y arrancamos. Estoy muy feliz, de verdad, de corazón muy feliz de compartir con vosotros estos cinco pasos para alcanzar la libertad financiera. He subtitulado esta conferencia, mil cien personas ya en directo, qué maravilla. He subtitulado esta conferencia, soluciona el problema del dinero y consigue paz mental y duradera y tiempo para ti. Es un contenido inédito, es la primera vez que lo voy a compartir en público y estoy muy feliz hoy porque voy a compartir con vosotros dos cosas. La primera son estos cinco pasos con cinco creencias, con cinco mitos que normalmente nos encontramos para alcanzar la libertad financiera y dos, si te interesa quédate hasta el final porque voy a presentar máster de libertad financiera.es, el nuevo programa de IPP en el que voy a compartir 15 años, 15, me bromeaban esta mañana y decían que te notan las canas, que te notan que han pasado muchos años, pues bien, 15 años de trabajo en el tema de la libertad financiera. Me encantará que me pongáis por ahí, que se me oye bien a veces hablar solo en el despacho, a uno le entra esta... En cuanto la primera persona me lo ponga, Elena ha sido la más rápida, se me escucha, pues venga, vamos a para ello. Bueno, la conferencia de hoy vamos a tocar un tema que a mucha gente le mueve, le toca, le mueve el corazón, pero déjame decirte cuáles son mis reglas del juego en esta conferencia de hoy. La primera es que voy a hablar claro y la segunda es que voy a contar mi experiencia personal, así que supongo que hay poco que discutir, yo te voy a contar lo que he aprendido, lo que he visto en 15 años dedicándole a este tema y espero que te sea útil. Bueno, lo primero que quiero decir es que la vida es mejor cuando disfrutamos de libertad financiera y cuando no tenemos que preocuparnos del dinero. Fíjate qué paradoja, la mayoría de la gente se le pasa desapercibido esto, pero cada día empleamos el dinero, no sabemos hacerlo y la suma de las dos anteriores hace que todos los días experimentemos problemas de dinero. Yo sé que hay cantidad de personas por ahí que dicen que el dinero no les preocupa, que no es importante, que no hay que ponerle tanto foco. La cruda realidad es que si no le pones foco te vas a pasar toda la vida vendido trabajando a cambio de dinero. De hecho, el sistema por donde nos pilla es por el tema del dinero. Por eso, y luego lo veremos, no ha recibido educación financiera. La cruda realidad es que el dinero tiene reglas y que conocerlas lo hace todo más fácil. Todo es absolutamente todo. Y yo hoy estoy aquí para contarte que si quieres, no porque lo haya leído en un libro de un americano, sino porque lo he experimentado y porque conozco amigos y personas, no necesariamente amigos, pero conozco un grupo bastante grande de personas con libertad financiera. Así que estoy aquí para decirte que si quieres puedes vivir sin problemas de dinero para siempre. Pero que como se dice en inglés, freedom is not free. ¿Qué significa esto? Que la libertad no es gratis, que hay que hacer un trabajo. Si estás aquí para que te cuente cuál es la próxima criptomoneda que va a subir y que des un pelotazo. Si estás aquí para que te cuente, es que me están escribiendo que se oye bajo, pero bueno, voy a asumir que se sigue escuchando. Si estás aquí para que te cuente dónde dar el próximo pelotazo. Si estás aquí para que te cuente cuál es la próxima inversión que te va a retirar. Apaga, vete, no pierdas el tiempo. Aquí no estamos para eso. Aquí estamos para construir una inteligencia financiera que poco a poco nos permita mejorar nuestra situación financiera. En realidad, el dinero es como la salud. Construirla es poco sexy. ¿Qué significa esto? Las cosas que hay que hacer para tener salud son poco sexys. ¿Qué hay que hacer? Dormir bien y en horarios regulares, comer cosas sanas, cocinar en casa, etcétera, ¿no? Pero buscamos que buscamos el complemento alimenticio de moda, la pastilla que nos va a hacer adelgazar, el suplemento orgánico que te va a dar la salud. Las cosas no funcionan así. Son mucho más sencillas. Come fruta, come verdura, ten una alimentación variada, duerme bien y chimpún y date algún capricho de vez en cuando. Bueno, pues con el dinero es igual. Hoy, y te lo voy a demostrar luego con hechos y con experiencias y con anécdotas, te voy a demostrar que se puede construir la libertad financiera, que cualquiera puede hacerlo, pero que hay que ir haciéndolo paso a paso. Y esto es realidad independientemente del país en el que vivas, de la edad que tengas, de si eres hombre o si eres mujer o si hoy ganas mucho o poco dinero. El otro día me decía una persona, me escribía y me decía voy a ir a la conferencia del jueves, sin embargo, gano poco dinero, no sé si me va a ser útil. Y la respuesta fue, especialmente si ganas poco dinero tienes que venir porque es cuando más falta te hace. Luego, además, te voy a contar varias anécdotas, entre ellas que hacía yo con dos cuchillos en el barrio madrileño de Lavapiés y alguna otra que tampoco he contado nunca públicamente, pero de momento déjame que te diga que si tienes libertad financiera tu vida es mucho mejor. Aquí, insisto, vamos a hablar claro. Puedes elegir si trabajar o si no hacerlo. Para mí esto es una cosa importante. Yo, curiosamente, elijo trabajar prácticamente todos los días de mi vida, pero podría elegir no hacerlo. Y luego te contaré cómo en algunos momentos de mi vida elegí no hacerlo porque había algo más importante que trabajar y que ganar dinero y pude permitírmelo gracias a la libertad financiera. Te contaré que con libertad financiera puedes cuidar mejor de tu vida, de tu familia, de tu salud. Yo, por ejemplo, le he echado la siesta a mi hijo, le duermo todos los días, comemos en familia, me he hecho deporte durante una hora, que es una cosa que hago todos los días. Esto lo puedo hacer gracias a la libertad financiera y conozco muchas más personas que lo hacen. Por cierto, es que tengo tantas cosas que contaros, pero aquí vamos a hablar de la riqueza en libertad y de la riqueza en valores, no de la riqueza hortera de comprarte cachivaches y cachirulos y estar todo el día presumiendo y mostrándole estatus a los demás. No tengo nada en contra de eso, pero en IPP hablamos de otras cosas. Hablamos de la riqueza que compra libertad, hablamos de la riqueza que compra conciencia, hablamos de la riqueza que te permite expresar tu propósito en este mundo y dedicar tu tiempo a lo que tú consideres importante. ¿Qué te pasa si tienes libertad financiera? Puedes mejorar tu formación, puedes aprender más porque tienes tiempo libre, porque te puedes ir a un curso, porque te puedes comprar un curso sin mirarlo. Puedes hacer lo que te apetece, eres libre, te puedes levantar un día más tarde si estás cansado, puedes hacer cosas sin tenerle que dar explicaciones a nadie, te sientes bien. Cuando tienes libertad financiera te sientes bien. Yo no soy un gran defensor del concepto de autoestima, pero la gente con libertad financiera nos miramos al espejo y nos sentimos bien. Sabes que mola, sabes que lo has conseguido, sabes que puedes lograr las cosas y además conoces a gente súper interesante. Yo y os lo contaré y los que os matriculéis en Máster de Libertad Financiera hablaremos más de esto, pero hay un mundo paralelo lleno de gente interesante, de oportunidades, de oportunidades de inversión, de viajes fantásticos y de un montón de cosas más a las que lamentablemente solo puedes acceder si tienes libertad financiera. Y de hecho podría seguir. A veces me cuesta, y lo he puesto en la carta donde explico cómo es el Máster, a mí a veces me cuesta explicar lo diferente que es la vida con libertad financiera de la vida sin libertad financiera. Fíjate que la libertad financiera es la consecuencia, pero lo importante no es la libertad financiera. O digamos que la libertad financiera es el fruto, pero lo que es la raíz es la inteligencia financiera, es detenerse el tiempo suficiente a aprender sobre dinero. Déjame que te diga algo, por favor, compres el Máster o no lo compres o hagas lo que te dé la gana, pero hay dos asuntos que no puedes delegar. Uno es tu educación, te tienes que convertir en tu propio ministro de educación, no puedes delegarlo. Las personas que lo han delegado, como lo hice yo, se pasan 20 años en el sistema educativo sin saber nada de dinero. Y la otra cosa sobre la que no puedes delegar es tu salud. Delegar tu salud es cada vez más caro y las personas que lo hacen pagan consecuencias cada vez más altas. Por favor, hay que leer y hay que estudiar sobre nuestra salud. Así que vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de cinco pasos para alcanzar la libertad financiera. Te doy la bienvenida a este webinario. Si hay alguien por ahí que no me conoce, mi nombre es Sergio Fernández, soy CEO de IPT, de Instituto Pensamiento Positivo, soy autor de siete libros traducidos a cinco idiomas, seis de los cuales se siguen vendiendo religiosamente cada año, cosa por la cual estoy muy agradecido. Soy creador de seminarios como Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia. He escrito el libro Libertad Financiera, dirijo masterdeemprendedores.com, masterdedesarrollopersonal.com, desafiov100.com, creé el primer programa de radio de desarrollo personal y profesional. En fin, puedes encontrar toda la historia. Llevo 15 años en el mundo del desarrollo personal y profesional. Puedes encontrarlo todo en pensamiento positivo.org o en los cientos, literalmente, de vídeos o en los miles ya, hemos superado el umbral de los mil, miles de artículos que he publicado en el blog de IPT. Yo voy a compartir contigo estas dos cosas, cinco pasos para alcanzar la libertad financiera y el nuevo masterde libertadfinanciera.es. Bueno, muchas personas experimentan, muchas personas experimentan problemas, angustias, frustraciones con el dinero. Y como te decía antes, es curioso que algo que utilizamos cada día no lo aprendamos a utilizar. Yo el fin de semana pasado volé con unos amigos en una avioneta y te voy a contar una anécdota real. Le pregunté al piloto si podía llevarla y me dijo, te lo dejo, pero no te voy a dejarlo ni cerca del aeropuerto, ni en pista, ni cuando despeguemos, ni cuando aterricemos, ni nada. Y me pareció la respuesta lógica y que yo esperaba, por cierto. Pero lo que te quiero contar es que si yo hubiera cogido la avioneta en el aeropuerto sin saber, hubiera sido una catástrofe, hubiera sido un drama, hubiéramos probablemente tenido un accidente. ¿Por qué? Porque yo nunca he pilotado una avioneta. Bueno, pues esto es lo que le pasa a las personas. Les dejan una avioneta llamada dinero y eso termina mal. Así que lo primero que quiero decirte es que no te sientas mal si has tenido problemas de dinero, porque es que de verdad que lo anormal es lo contrario. Es como si yo hubiera conseguido despegar esta avioneta del aeropuerto. Bueno, te puede salir bien por casualidad, pero si no sabes, lo normal es que eso acabe mal. Sin embargo, cualquier persona puede sacarse el título para llevar avionetas y de la misma manera que cualquier persona puede aprender a manejar el dinero. E insisto en esto, cualquier persona, porque yo sé que hay una industria y un sistema político que te ha convencido que las personas que saben de dinero son una especie de seres mitológicos que habitan o en los ministerios o en la city de Londres y que conocen complejas fórmulas que les hacen ganar dinero y que tú nunca podrás acceder a ello. Y la respuesta a esto es sencillamente que esto es mentira. Cualquier persona, incluido tú, y luego te lo demostraré, puede aprender sobre dinero. Lo que pasa, y este sí es un problema, es que muy pocas personas se proponen aprender sobre dinero. La mayoría de las personas no tienen un plan sobre dinero. Hablemos claro, y lo siento si te toco las narices, pero ¿tú tienes un plan para alcanzar tu libertad financiera? ¿Tú tienes un plan para ser libre financieramente? La realidad es que la mayoría de la gente no lo tiene. Y hay un segundo problema, y es que la mayoría de las personas piensan que no pueden mejorar su situación financiera. Tienen indefensión aprendida. Piensan de antemano que no pueden mejorar y, por tanto, pierden la partida. Además, adicionalmente, por si todo esto fuera poco problema, el dinero genera miedos. Sentimos la idea de que no vamos a ser capaces de generar el suficiente dinero. Y, de hecho, yo he tenido esta idea cuando he hablado honestamente y abiertamente con amigos. Muchas personas reconocen haber sentido este miedo y a mí a veces hasta todavía me viene. O sea, es que ni siquiera me parece ni mal decirlo. Pero lo importante no es que te venga. Lo importante es que se adueñe de ti. Así que si tienes este miedo de que no vas a poder generar dinero, déjame que te diga una cosa. Todos los seres humanos hemos sido bendecidos con algún don o con algún talento. Y no vengo aquí a hacer el discurso fácil, hippie, de tienes un don y eso te va a hacer rico. Es mentira. O sea, la cruda realidad es que en este mundo hay que aprender mucho y hay que aprender muy rápido. Y cuando se trata de dinero hay que ser todavía más rápido porque hay mucha gente, para empezar el estado, que se queda con la mitad de lo que trabajas, pero de la otra mitad hay muchísima gente que está dispuesta a quedárselo. Así que con tu don o con tu talento no es suficiente. Además, hay que aprender. Pero lo cierto es que tienes un don, un talento y que entregar valor a los demás es lo que te permite ganar dinero. Y mientras tú estés con una mirada creativa, con un cerebro creativo, dispuesto a mirar la realidad y ver qué le hace falta al mundo, nunca tendrás problemas de dinero. Si eres de los que sospechas que solo el 1% de la población mundial es millonaria y que hay algo raro detrás de eso, solo el 1%, uno de cada 100 seres humanos en el planeta es millonario. Entendiendo por millonario, un millón en activos más allá de tu vivienda. Si entiendes que hay algo turbio y raro en todo esto, déjame que te explique algo que me lo explicó un amigo y que me ayudó a entender mejor cómo funciona este mundo. Hay una ley que rige este universo. Si te tienes que quedar con una idea de este seminario, quédate con esto. Que es que este universo está regido por el libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Significa que tú tienes la capacidad de tomar decisiones independientemente y al margen de lo que hagan las personas que están alrededor tuyo. El libre albedrío, las personas que mueven este tinglao, porque entiendo que somos gente adulta y que ya podemos hablar de que hay seres humanos, varios, por cierto, no son los que la mayoría de la gente cree, no es tu presidente del gobierno, por supuesto, ni el director del periódico, por supuesto. Hay unos seres humanos que manejan este tinglao. Y esos seres humanos saben que pueden interceder con tu libre albedrío. Esto que estoy diciendo es muy importante de dos maneras. La primera de ellas es con el miedo. Si te convencen a través del miedo de que tú no ejerzas tu libre albedrío, te conviertes en una persona apocada, te conviertes en una persona que no se pide ni libertad financiera, ni vivir desde su propósito, ni expresar su don, ni hacer la vida que ha venido a vivir. Así que la primera estrategia para acabar con tu libre albedrío es el miedo. La segunda estrategia que utilizan para acabar con tu libre albedrío es la ignorancia. Si te mantienen ignorante al respecto de las cosas que deberías saber para poder manejarte en este mundo, vas a ser una persona que no vas a aprovechar todo tu potencial y, por supuesto, vas a ser una persona que no va a solucionar el tema del dinero. Y, por lo tanto, te convertirás en un esclavo. ¿Se entiende la foto grande? Ellos saben que tú tienes libre albedrío. Ellos saben que tú puedes actuar a pesar del miedo, perdón. Y ellos saben que en cuanto tú tienes sabiduría, que es lo contrario a la ignorancia, tú te conviertes en una persona que dejas de ser dócil, que dejas de creerte el discurso, que te das cuenta de esta gran farsa que hay ahí fuera y con la que intentan mantener entretenido tu cerebro, de la derecha a la izquierda, todo este rollo. Así que cuando te das cuenta de todo eso, tú te conviertes en ese ser que es capaz de salir y comerse el mundo. Y como has sido mantenido con ignorancia al respecto del mundo del dinero, por eso el sistema te pilla por el dinero. Hay dos sistemas que en conjunto, o sea, estos dos sistemas, perdón, que es el sistema de medios de comunicación y el sistema de educación, promueven las siguientes ideas. Promueven que los que tienen ideas son malos o como mínimo sospechosos. Yo hice un estudio en cierta ocasión buscando las últimas 100 noticias que habían publicado los principales diarios en el país en el que vivo, en España, al respecto del tema del dinero y al respecto del tema de los ricos. Y la verdad que era muy curioso porque todas las noticias venían más o menos a contar que o eran malos o al menos eran sospechosos. No sabemos muy bien de qué, pero sospechosos de algo. También te han convencido de la idea de que no se puede ser millonario salvo si robas o te afilias a un partido político. También te han intentado convencer de que el dinero es algo complicado y difícil de entender para que ni siquiera intentes entenderlo. Déjame que insista en esta idea. Se puede y se debe aprender sobre dinero y es mucho más fácil de lo que nos han contado. Es como cuando te tiras a la piscina en verano. A mí siempre me pasa. Metes el pie, está helado, ¿verdad? Entonces siempre hay un listo que se tira y te dice, tírate, que no está tan fría, que está calentita. Bueno, pues con el dinero pasa igual. Metes el pie, está helado, pero cuando te tiras realmente no estaba tan fría. Pero la realidad, esta es la cruda realidad, es que las personas que ganamos dinero honradamente es porque hemos aportado más valor a la sociedad. Piensa en el restaurante debajo de tu casa. Si vende 10 menús, aporta valor en términos de 10 menús del día, sirve 10 platos de comida. Pero si sirve 100, ganará 10 veces más dinero y habrá ayudado a más personas. Así que el dinero es un reflejo del valor que aportas en la sociedad. Déjame que te diga otro dato, que hablaremos hoy y mañana en varias ocasiones. El número de millonarios de primera generación, siempre vamos a hablar de millonario, como persona que tiene más de un millón de patrimonio más allá de su vivienda habitual. Mucha gente que ahora dirá, pero yo no quiero ser millonario. Ya lo sé, pero vamos a ver, simplemente déjame que te diga datos para que puedas comprender que se puede solucionar el tema del dinero. El número de millonarios de primera generación en este momento es del 90%. Es decir, de todos los millonarios del planeta, el 90% no lo han heredado. Déjame que te diga que el dinero es fácil de entender y déjame que te diga que hablar de dinero es imprescindible y que tienes que encontrarte un grupo, un mastermind, un grupo de amigos con los que puedas hablar de dinero. Porque si no vas a ser, y lo siento, pero si no vas a ser un esclavo. Es decir, un ser humano que trabaja a cambio de dinero. No porque le guste, no porque quiera, no porque quiera aportar valor a la sociedad. Por cierto, yo no defiendo la idea de hacerse libre financieramente para tumbarse a ver la televisión en un sofá hasta que te salgan llagas en la espalda. Si lo quieres hacer, me parece bien. Pero yo no he montado todo este tinglao para eso. Lo he montado para que puedas expresar tu propósito, para que puedas trabajar en una empresa con valores, para que puedas irte a la cama orgulloso de lo que has hecho. Y no fastidiado porque has tenido que intercambiar tus horas a cambio de unos euros. Y sé de qué va esto porque a mí también me ha pasado. Así que hoy vamos a ver 5 mitos que nos alejan del dinero. Y al final, para las personas que se acaban de unir, vamos ya por 2.500 personas en directo en esta transmisión, al final presentaré masterdelibertafinanciera.es, pero vamos a estar la mayor parte del tiempo hablando de estos 5 mitos. Así que mi objetivo hoy, este es mi objetivo, es que entiendas que la única manera de tener libertad para hacer lo que quieres y para conseguir que el dinero deje de ser un problema es aprendiendo sobre dinero. Y que nadie va a aprender por ti. Así que si ya tienes claro que quieres que el dinero deje de ser un problema, te puedes ir directo a masterdelibertafinanciera.es y ver el programa. Y si no, pues seguimos aquí hablando. Bueno, yo... Déjame que te cuente más cosas. O sea, yo no llevo una vida especialmente exótica. Parece que cuando uno habla de libertad financiera, uno tiene que presumir de que va en coches raros y que hace cosas extravagantes y tal. Y yo digo, yo llevo una vida libre. Y creo que la libertad financiera, a mí para lo que me sirve, es para poder pasar tiempo con mi familia, para alimentarme bien, para ir a la naturaleza. Entonces, para hacer básicamente lo que me apetece hacer con mi vida. Y digo esto porque a muchas personas, la idea de millonario, les suena como una idea, como de una persona extravagante, que se gasta 20.000 euros en un reloj o 500 euros en una cena. Yo, desde luego, mira, ni llevo reloj ni me gasto 500 euros frecuentemente en una cena. ¿Para qué te digo esto? Porque a muchas personas les aleja del mundo del dinero esta idea como de rico que divulgan los medios de comunicación. Déjame que te diga que hay otra idea de rico. Somos los ricos conscientes, los millonarios iluminados, los empresarios místicos. Somos toda esta generación de personas que queremos el dinero para dejar una huella significativa en este mundo y para poder expresar nuestro propósito. Yo todo esto de la libertad financiera me vino como de muy joven. Mira, mi madre, cuando venía a casa al mediodía, a las 3, traía el periódico, traía el diario 16. ¿Os acordáis cuando había prensa libre en España? Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Bueno, traía el diario 16 y yo me lanzaba a mirar como un león hambriento las páginas en las que se vendían pisos. Y yo lo hacía porque aunque no había leído a Kiyosaki ni sabía nada de libertad financiera y tal, a mí se me ocurrió una idea y yo dije, si de mayor consigo comprarme pisos, tendré alquileres y ¿qué es lo que haré con esto? Me pagaré el dinero a mí mismo para no tener que trabajar. Yo en aquel momento tenía una obsesión y era no tener que ir a trabajar porque yo todo el mundo que conocía en aquel entonces que trabajaba estaba fastidiado de alguna u otra manera. Yo, de hecho, tardé muchos años en darme cuenta de que se podía, y esto es real, tardé muchos años en darme cuenta de que se podía trabajar desde el disfrute, desde el gozo y además ganando dinero. Años después, en el año 2005, me hablaron, todavía me acuerdo de la persona que me habló de un libro que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre. Lo tuve que encargar ni se vendía en España de manera directa. Y cuando leí aquello, me estalló la cabeza y dije, claro, esto es la intuición que yo había tenido. Yo sabía que si uno compraba propiedad inmobiliaria y la alquilaba, uno se convertía en una persona libre. Así que, con esa idea en la cabeza, me propuse hacerme libre financieramente en 10 años. Yo hoy sé que se puede hacer en menos, pero claro, lo sé con lo que sé hoy, con lo que sabía en aquel entonces, pues ya bastante que me lo propuse. Y empecé a trabajar en eso. Pero hubo dos acontecimientos que te quiero contar que marcaron como dos puntos de inflexión. El primero de ellos solo me ha pasado un día en mi vida, solo uno, no voy a contarte el rollo de que pasaba hambre y tal, no es verdad, pero es verdad que me pasó un día. Hubo un día en el que cuando empecé como emprendedor, había hecho ya ciertos trabajos y no los había cobrado. Me acuerdo perfectamente que no me quedaba ni un solo euro. Eché gasolina en la gasolinera de Soto del Real, no se me olvidará nunca, en un pueblo de las afueras de Madrid y me quedé sin nada y le dije a la vida, por Dios, que me paguen alguna factura. Y recuerdo que ese día hubo un algo, hubo un antes y un después en mi vida. Fue como, esto no es vida, esto no está bien que me pase. Pero hubo otro día, que es lo que te quería contar, que marcó, más que otro día, otras semanas que marcaron un antes y un después en mi vida. Verás, yo vivía en un barrio humilde, mal lavapiés, vivía allí en una planta cuarta, en un interior, sin ascensor, una cosa muy pequeña, tenía 30 metros escriturados, útiles, debía tener 20 y tantos y tuve la mala suerte de que debajo ocuparon un piso, ocuparon una vivienda, como en España el tema de la ocupación es un cachondeo, pues allí hacían ruido cada noche, nadie les echaba, se emborrachaban, yo hablé con la comunidad de vecinos, llamé a la policía, la policía venía y a los 15 minutos seguían igual, no les podían echar, un verdadero drama. ¿Y qué es lo que pasó? Que viendo que nadie me iba a ayudar, al final tomé una decisión y tuve una epifanía que la verdad que he visto con el tiempo, el otro día de hecho me acordaba de esta anécdota y la verdad que se me aceleraba el corazón solo de contarlo, literalmente se me aceleró el corazón contándole al otro día preparando esta conferencia y tuve una gran idea, entonces dije, mira, bajo y si yo muestro la suficiente autoridad, si yo demuestro que estoy hasta las narices, estos señores se callarán. Así que yo a las 12 bajaba cada noche, aporreaba a la puerta y me abrían allí unos tipos medio borrachos, alcoholizados y posiblemente drogados, me decían, ¿tú qué quieres? tal, no sé qué y yo les decía, disculpen caballeros, yo tengo que trabajar y ustedes se tienen que callar de manera inmediata, les he dicho que inmediata, no sé qué, entonces yo, como eran unos seres que daban gritos y berridos y no sé, y estas cosas que hacen los infraseres, pues yo tuve una idea genial y entonces yo bajaba con dos cuchillos y yo decía, si la cosa se pone rápida, ellos como me ven así un chico formalito, no se van a esperar que lleve un cuchillo y entonces luego pensé y dije, claro, si lo saco, yo al fin y al cabo no soy un guerrero, me lo quitarán y entonces dije, ya lo tengo, bajo con otro cuchillo escondido, lo que nunca se van a imaginar es que llevo uno y además otro escondido, lo cierto es que nunca los tuve que utilizar y lo cierto es que al final esta estrategia no les disuadió de seguir emitiendo sus gruñidos, berridos y alaridos cada noche, la historia al final acabó, otro día os contaré cómo acabó, pero básicamente acabó cambiando la cerradura del portal. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque aquellas semanas y es que me acuerdo perfectamente, me acuerdo como si fuera, como si hubiera sido ayer, me acuerdo un día que me puse música para generar una barrera auditiva que me permitiera dormir y me acuerdo que me juré a mí mismo y dije, voy a utilizar estos malditos Ocupa para ser el empujón definitivo que necesito para salir de aquí y me conté verdad, me miré al espejo y dije, soy rematadamente pobre, conduzco un Opel Kadett que vale 400 euros, vivo en un piso en el que en la planta de abajo se meten unos Ocupas y no me dejan dormir cada noche, vivo en una planta en un piso de planta pequeña, es que no puede ser y aquello fue algo como que me removió por dentro y te cuento todo esto para decirte que hay veces que necesitamos un punch, hay veces que necesitamos algo que nos remueva, hay veces que necesitamos contarnos verdad y yo en aquellas semanas, afortunadamente esto no tardó tanto tiempo en solucionarse, pero en aquellas semanas hubo algo que me removió mucho por dentro y me dijo, tío, vas mal, vas mal, o sea, esto no es normal, mucho emprendimiento, mucha leche, pero tú no estás haciendo dinero, mucho aportar al mundo, mucho tal, pero a ti los euros no te entran y estás viviendo por debajo de tus posibilidades y te cuento esto porque a mí contarme verdad y fue cuando empecé a hacer el balance, el control de ingresos y gastos y el presupuesto, fue cuando empecé a contarme verdad y cuando empecé a mirar cada mes lo que había ganado y lo que había gastado y a partir de aquella anécdota fue que encontré la fuerza suficiente como para empezar a moverme y a comprometerme en serio y a veces lo único que necesitamos es comprometernos en serio. Bueno, te voy a contar cinco ideas que he descubierto que constituyen cinco pasos para alcanzar la libertad financiera. La primera enlaza con este tema de lavapiés, la primera es tomar consciencia, hay un mito, muchas personas defienden esta idea y dicen la libertad financiera Sergio no es importante o el dinero no es importante, yo estoy bien Sergio, a mí no me hace falta más dinero, yo con lo que gano ya me va bien. Bueno, en parte es verdad, a ver, yo soy el primero que después de haber hecho muchos años de trabajo espiritual a estas alturas de la vida también sé que uno puede estar bien sin dinero, o sea, teniendo agua, tus seres queridos bien, salud y algo de comida se puede estar bien, pero también es verdad que la mayoría de las personas no han hecho ese trabajo espiritual tan profundo como para estar bien sin dinero, solo unas personas, unas pocas personas muy iluminadas consiguen estar bien sin dinero, es sabio vivir con poco, es sabio ser frugal, yo eso estoy de acuerdo, yo soy una persona bastante frugal, si vieras a mi despacho son cuatro paredes blancas y muchísimos libros, son cuatro paredes blancas, muchos libros y ya está, o sea, y llevo con la misma mesa de despacho más de diez años, o sea, no te creas que soy un tipo que va por ahí gastando, pero sí que es verdad que también es sabio conseguirte el dinero y conseguirte la libertad financiera para poder tomar decisiones desde tu centro, desde tu corazón y para poder vivir con dignidad, de hecho, para mí no es lo uno o lo otro, para mí es lo uno y es lo otro, es ¿soy capaz de vivir con poco? Sí, ¿soy capaz de llevar una vida frugal? Sí, ¿soy capaz de ser feliz simplemente dando un paso por la naturaleza? Sí, ¿pero soy capaz de generar dinero? También, ¿soy capaz de aportar valor al mundo? También, y para mí la clave es esta, ser capaz de aportar valor al mundo. Déjame que te cuente una cosa que me pasó hace años y que me impactó, hace años paseaba con un amigo, probablemente no lo haré por discreción, si os dijera el nombre lo conoceríais, pasaba por la playa y me acuerdo que me dijo una frase que me impactó y me dijo, era invierno, molan los paseos por la playa en invierno, ¿verdad? Bueno, a mí me gustan. Y vamos por la playa pasando en invierno y me dice, ¿cómo me gustaría que todo el mundo pudiera conquistar la libertad financiera, pudiera solucionar el tema del dinero para que por fin pudieran dedicarse a lo importante, la espiritualidad, las relaciones, la salud, la trascendencia y todas esas cosas? Esta persona, por supuesto, es millonaria y esta frase me impactó porque dije, claro, es verdad. Entonces, le tiré un poco de lío y me dijo, mira, la mayoría de las personas en realidad nunca van a abrir un libro de espiritualidad porque están demasiado cansadas porque se han levantado temprano por la mañana, no les interesa la iluminación porque tienen un problema enorme porque no pueden pagar el colegio de sus hijos, no se ponen con lo importante, no se ponen a trabajar sus relaciones porque bastante lío tienen en el trabajo y aquello es verdad y dije, fíjate qué curioso, perdemos mucho tiempo trabajando y esto nos impide dedicarle tiempo a lo esencial y tú me podrías decir y con razón seguramente, claro Sergio, pero en realidad no te hace falta ser rico ni te hace falta tener libertad financiera para poderte dedicar a lo espiritual y la respuesta de nuevo es, sí, llevas razón, pero en la práctica la mayoría de las personas no lo hacen, de hecho, la mayoría de las personas que yo conozco que se interesan seriamente en hacer un trabajo de investigación espiritual, de buscar la iluminación, a mí personalmente es un tema que me entusiasma desde muy joven y desde muy adolescente, la mayoría, no te voy a decir todas, pero la mayoría llegan ahí cuando han conseguido solucionar otros temas o dicho de otra manera, en la pirámide de Maslow cuando han solucionado los estadios bajos de la pirámide de Maslow, la nutrición, el tejado, la comida, la familia, las relaciones, entonces llegan a la parte de arriba y yo te digo, soluciona aquello de abajo lo antes posible, dedícale 5 o 10 años a este tema, pero 5 o 10 años no es que estés 24 horas pensando en este tema, yo no lo estoy, desde luego, vengo a darme una vuelta a la bici, la cuestión no es esa, la cuestión es ser capaz de ponerle un poquito de foco a este tema para poder quitártelo de en medio. Con frecuencia también me escriben personas cuando ven mis vídeos de dinero en YouTube o cuando leen Libertad Financiera, la cosa que tiene tener 7 libros publicados como es mi caso y cientos de libros que todos los días del año, todos los días del año escriben personas para darnos las gracias, para bendecirnos, pero también para hacer preguntas y para contarnos muchas cosas y con frecuencia siempre escribí a alguien que dice, pero Sergio, no es tan importante el tema del dinero, de verdad, no sé por qué sacas vídeos con esto como si les decepcionara o algo y yo siempre pienso lo mismo y esto nunca lo he contado públicamente pero hoy lo voy a contar. Hace años cuando mi madre estuvo mala yo pude tomar la decisión de acompañarla sin tener que estar preocupado por ganar el último euro. De hecho te diré que yo le dije que todos los días la iba a acompañar y además que todos los días iba a trabajar un ratito pero un ratito, no ocho horas ni seis horas ni nada. Decidí que esa era mi prioridad en aquel momento de mi vida y lo pude hacer porque tenía libertad financiera y tú me podrás decir, pero Sergio, si no lo hubieras tenido, si es importante para ti, lo puedes hacer igual y la respuesta de nuevo vuelve a ser sí pero es que no es lo mismo dedicarte a cuidar de un familiar o poner tu foco en lo que realmente quieres hacer sabiendo que tienes bueno, las cosas bien cubiertas y atadas y bien atadas que hacerlo pensando en que cuando vuelvas no sabes si vas a tener para pagar el alquiler o no sabes si vas a poder mantener tu estilo de vida actual. Para mí marca toda la diferencia hacerlo con tranquilidad y saber que lo puedes hacer de manera indefinida si lo deseas que no poder hacerlo. Hoy tengo una creencia nueva, la tengo desde hace mucho tiempo pero hoy sé que la libertad financiera es importante y también sé que soluciona la mayor parte de los problemas de la vida y también sé que la verdad protege a quien la practica. Esta frase tiene mucho sentido en mi vida y tiene mucho sentido en IPP. La verdad protege a quien la practica. ¿Qué significa esto? Significa que hay que tener el coraje para mirarte al espejo y para contarte verdad. Verdad de lo que quieres. Es verdad que no todo el mundo quiere ser millonario. Eso es verdad. No todo el mundo quiere tener 14 coches. Eso es verdad. Pero sí que es verdad que las personas quieren cosas más sencillas como poder pasar tiempo con sus hijos o con sus padres o como poder dedicarse por fin a lo que quieren o como poder sacar ese sueño empresarial adelante o irse a vivir a la casa de sus sueños o lo que cada uno quiera. Y para eso es verdad que hace falta dinero y muchas personas no se cuentan verdad y la principal razón de que no mejoren es que no se cuentan verdad porque si yo para empezar no me cuento verdad y digo no, yo quiero tener X dinero para comprar esta casa o para poder hacer mi sueño es que realmente nunca vas a tener esa cantidad. Así que yo sé que para poder contarse verdad hay que ser valiente, hay que ser, hay que tener coraje para mirarse al espejo y contarte que no tienes el dinero suficiente para hacer un control de ingresos y gastos cada mes y ver lo que te queda para hacer un balance y saber lo que debes pero a largo plazo porque conozco personas porque llevo en esto muchos años a largo plazo también sé que es más duro no hacerlo. Es mejor una vez rojo que ciento amarillo que decía mi madre pues con el dinero es igual es mejor mirarse una vez al espejo contarse verdad espero que ese día sea para ti hoy espero que esta anécdota de los ocupas de logapiés sea para ti esta conferencia y que te mires al espejo y que te cuentes verdad y que digas voy a dejar este tema solucionado porque me merezco una vida mejor así que este es el primer mito que yo me he encontrado que frena a las personas y es eso de contar que el dinero no es importante que la libertad financiera no es importante para mí la verdad es que hay que ser valiente para contarse verdad y para mí lo cierto es que el dinero elimina no todos eso es verdad pero la mayor parte de los problemas mínimos del día a día si empieza a llover y tienes dinero coges un taxi si tienes hambre y vas por la calle entras a un restaurante y no miras mucho los precios de la carta etcétera la mayoría de los problemas del día a día el dinero la cierto es que te lo soluciona mito número 2 o paso número 2 por cierto el primer paso es tomar conciencia y el mito que nos impide tomar conciencia es que pensamos que la libertad financiera del dinero no es importante paso número 2 desarrollo personal necesitamos desarrollo personal y cuál es aquí el mito el mito es que ganar dinero me requerirá esfuerzo que tendré que trabajar mucho y en parte es verdad déjame que te lo explique te va a requerir trabajar pero no mucho sino de una manera diferente muchas personas tienen una creencia y dicen y yo entiendo esta lógica porque yo aquí Sergio la ha tenido muchas personas dicen si yo gano 2.000 euros y trabajo 8 horas para ganar 10.000 tengo que trabajar 40 horas como el día tiene 24 no me caben en realidad el dinero no te exige trabajar más o quizá al principio sí porque tienes que compatibilizar dos actividades en algunos casos pero lo que sí que te va a requerir y esto sí que te lo doy por escrito si quieres me das tu dirección y te mando un contrato escrito lo que sí que te va a requerir es trabajar de manera diferente te va a requerir pensar y pensar es fastidiado y lo sé yo porque la semana no todos los días tengo rocas de pensar pero los días que tengo rocas de pensar el cerebro quiere escapar quiere huir el cerebro no le gusta y requiere pensar y eso cuesta y el dinero requiere desarrollo personal y eso cuesta porque requiere abrir cajones de tu pasado y poner orden porque requiere perdonar a personas alrededor tuyo porque requiere empezar a cuidar de tu salud para qué carajo quieres dinero si tienes la salud hecha un drama el dinero requiere hábitos diferentes y eso requiere que dejes de hacer ciertas cosas que te traen una satisfacción a corto plazo pero que no te aportan nada a largo plazo entonces cuando muchas personas dicen va a mí el tema del dinero no me interesa porque requiere esfuerzo y en realidad requiere esfuerzo pero no en un sentido de horas requiere esfuerzo en un sentido de plantearse hábitos diferentes ¿cuál es la cruda realidad? la verdad es que no aprender te va a llevar mucho más trabajo a medio o largo plazo esta es la cruda realidad lo quieras ver o no lo quieras ver si no adquieres buenos hábitos con respecto al dinero si no adquieres buenos hábitos respecto del desarrollo personal vas a acabar pagándolo en términos de esclavitud temporal y esto es así nos guste o no nos guste me da igual que vivas en Madrid en Buenos Aires o en Bogotá me da igual que seas hombre mujer mayor o joven si no pones en orden tus finanzas si no te esfuerzas no me gusta esta palabra pero si no te esfuerzas si no haces cosas diferentes al principio finalmente vas a acabar trabajando mucho mira déjame que te cuente una anécdota había una mujer en cierta ocasión estábamos haciendo un seminario vivir con abundancia en el año si no recuerdo mal 2018 fue esta anécdota y había una mujer que estaba haciendo unos ejercicios que les planteamos y levantó la mano pidió el micrófono e indignada me dijo Sergio si hago caso de lo que tú me planteas porque nosotros proponemos una distribución en porcentajes de tu dinero básicamente lo que propongo y no siempre es o sea no siempre es así para la mayoría de la gente es un buen indicador y es como oye vivir con el 50% o menos de lo que ganas claro si ganas mil pues a lo mejor no puede ser el 50% tiene que ser el 60% pero sin entrar en detalles levantó la mano y dijo Sergio si hago lo que tú me dices yo no puedo vivir en Madrid me tendría que ir a 60 o a 70 kilómetros miramos sus cuentas y le dije exacto es que tú con estas cuentas no puedes vivir en Madrid ¿dónde vives? y vivía en el centro de Madrid y digo claro es que es normal que tengas deudas es que es normal que no llegues a fin de mes es que no puedes porque estás pagando de alquiler muchísimo más de lo que te puedes permitir con el sueldo que tienes y eso es lo que explica que tú estés sentada en este seminario se me olvidará nunca se puso a llorar se enfadó le entró la rabia y eso es maravilloso porque a veces necesitamos rabia y a veces necesitamos darnos como un golpe de realidad para saber que tenemos que mover ficha ¿y por qué te cuento esto? porque la libertad financiera requiere hacer cosas diferentes yo no evangelizo ni cuento cosas que no he vivido pero yo me pasé ocho años ocho que se dice pronto ocho ocho años viviendo en aquella casa cutre de lavapiés ¿y por qué lo hice? porque tenía un plan porque yo me prometí a mí mismo que hasta que no alcanzara ciertos sitios financieros que hasta que no alcanzara cierto nivel de independencia no me iba a mover de ahí hice lo mismo con mi coche dije yo no me cambio de coche por más que me gusten hasta que no alcance por cierto entre hoy y mañana en algún momento te contaré cómo se compra uno un coche cómo se compran los coches los ricos que esto me lo enseñó un amigo hace años más adelante te lo cuento la libertad financiera no requiere trabajo en el sentido no requiere esfuerzo en el sentido de trabajo lo que requiere esfuerzo es en el sentido de hacer las cosas diferentes en el sentido de decir pues es que si no me puedo permitir esta casa no me puedo permitir esta casa tengo que vivir en una más pequeña y eso es a lo que voy es a que te cuentes verdad al final hay dos tipos de personas en relación al dinero las personas que piensan que lo van a ganar a través de un pelotazo la última criptomoneda que va a multiplicar por 100 bueno hay mucha gente que por ejemplo piensa en la lotería el mito de la lotería me tocará la lotería y todo esto pero bueno el mito de comprar un piso por 100 y lo vendré por 200 todo esto y luego hay otro grupo de personas que son las que sabemos que el dinero se consigue haciendo cosas poco sexys poco divertidas pero de manera continuada invirtiendo ahorrando aplicando interés compuesto y un montón más de estrategias que irás aprendiendo te quiero contar otra experiencia con respecto a este tema de hacer las cosas diferentes y es el test de la golosina es el test de la golosina si no lo conoces ponte el cinturón de seguridad porque mola mucho en los años 60 un psicólogo de la universidad de Stanford de nombre Mitchell cogió a niños de 4 a 6 años y los encerró con consentimiento de los padres obviamente los puso en una habitación y delante les puso una golosina bueno una nubecita de estas rosas creo que les puso exactamente y entonces le dijo a los niños mira yo el investigador voy a salir ahora no sé si le dijo yo el investigador pero le dijo mira yo voy a salir ahora de la sala y tú te vas a quedar aquí te puedes comer la golosina si lo deseas yo voy a salir un ratito no les decía el tiempo voy a salir un ratito y ahora vuelvo si cuando vuelvo la golosina está aquí yo te daré otra e inmediatamente te podrás comer las dos si te comes una antes de que yo vuelva bueno pues te la comes no hay ningún castigo está todo bien pero entonces no te regalaré otra y entonces salía y cerraba la puerta algunos niños se comían la golosina y otros niños esperaban bueno lo interesante viene porque 30 años después este estudio volvió a localizar a los niños que habían participado de aquel estudio con 4 o 6 años es decir los volvió a encontrar con 34 y 36 con edades de entre 34 y 36 años y aquí viene alucinante los que no se comieron la golosina tenían sistemáticamente mejores resultados académicos habían sacado mejores notas tenían mejores resultados económicos ganaban notablemente más dinero y tenían menos obesidad que el resto tenían mejor forma o mejor estado corporal cuando hablo cuando las personas dicen es que hay que trabajar más insisto en esta idea no hay que trabajar más lo que hay que trabajar es diferente el niño que se comía la golosina y el niño que no se comía la golosina trabajaron lo mismo los dos estuvieron en la sala pero el que no se la comió al principio al final se llevó dos golosinas pues el dinero funciona muy parecido a como funcionan las golosinas del experimento de Stanford déjame que te cuente otra experiencia y esta es personal esta es mía yo hace muchos años leí un libro que se llamaba el millonario instantáneo ni siquiera te recomiendo el libro pero hubo una idea que saqué de ese libro que a mí me reventó la cabeza y el tipo decía si tú cada año eres capaz eres capaz de entregar el doble de valor a tus clientes o de conseguir el doble de clientes y haces esto durante seis o siete años consecutivos finalmente acabarás siendo rico y me pareció una idea brutal porque claro digo si tú hoy ganas diez mil por decir algo al año que viene ganas veinte mil al año siguiente cuarenta mil al año siguiente ochenta mil al año siguiente ciento sesenta mil al año siguiente trescientos veinte mil al año siguiente seiscientos cuarenta mil y este decía si tú solamente duplicas el valor que aporta cada año y lo haces durante el número suficiente de años finalmente acabarás por ganar mucho dinero y aquello me pareció una lógica aplastante y dije esto suena bien si yo este año he tenido diez alumnos lo único que tengo que hacer es el año que viene tener veinte y lo único que tengo que hacer el año que viene tener cuarenta etcétera bueno pues yo te tengo que decir que me propuse seriamente duplicar mis ingresos durante muchos años algunos años lo conseguí y otros años no lo conseguí eso también es verdad pero aquí viene lo interesante como yo llevo una cabla pormenorizada donde registro todo el tiempo que dedico a mi actividad profesional aquí viene lo alucinante los años que lo conseguí trabajé aproximadamente lo mismo que los años que no lo conseguí luego no es que trabajara el doble no no se puede o yo por lo menos desde luego no tengo ganas ni intención de trabajar el doble lo que demuestra que conseguir los acontecimientos o conseguir los resultados no depende de las horas depende de la inteligencia y como la mayoría de las personas tienen una mentalidad en el fondo de trabajadora y esto ni siquiera me parece mal pero asocian a si trabajo una hora me pagan 20 si trabajo 2 me pagan 40 el dinero requiere un tipo diferente de mentalidad así que si me pides una herramienta ¿qué herramienta te puedo dar? pues te daré una herramienta que me encanta y son los hábitos para protegerte de ti mismo es lo que podemos llamar el contrato de Ulises sabes que Ulises cuando volvió de la guerra de Troya le habían avisado de que las sirenas iban a cantar y si se tiraba al agua bueno escuchando los cantos de sirena moriría cuentan que Ulises le puso cera en las orejas a los marineros que le acompañaban en su barco y que él no se puso cera pero se ató al palo mayor del barco y que de esa manera pudo escuchar los cantos de las sirenas sin tener que tirarse al agua mira os cuento la historia y me ponen los pelos de punta es muy bonita por cierto luego se cargaron a una sirena por no haber hecho bien su trabajo pero esa es otra historia ¿qué es lo que podemos rescatar de esto? que tienes que poner hábitos para protegerte de ti mismo Ulises se protegió a sí mismo de sí mismo sabiendo que se tiraría al agua por las sirenas y se ató al palo mayor del barco y yo te digo págate a ti mismo primero yo te digo deja de jugar loterías yo te digo piensa en términos anuales invierte en tu formación cada año alégrate siempre de la abundancia ajena estos son algunos de mis hábitos favoritos ¿y qué es un hábito para protegerte de ti mismo? es una decisión que tú tomas contigo y que luego cumples sí o sí como Ulises hizo dijo yo me ato al palo y pase lo que pase sigo atado al palo si tú te pagas a ti mismo primero esto vale sobre todo para autónomos y emprendedores vas a conseguir tener una empresa más próspera por un montón de razones que veremos dentro del máster si decides finalmente apuntarte si dejas de jugar loterías y pase lo que pase dices que no vas a proteger tu dinero y lo que es más importante tu inteligencia porque si no seguirás creyendo en el mito del pelotazo de hecho yo una de las primeras decisiones que tomé cuando empecé con este camino es no jugar ninguna lotería ni ningún juego de azar ninguno cero tres piensa en términos anuales las personas con inteligencia financiera piensan en términos más grandes o si puedes en vez de un año de tres años muchísimo mejor invierte en tu formación cada año el diezmo educativo 10% de lo que ganas esto es súper importante mínimo 10% de lo que ganas a educación y esto es más importante cuanto menos dinero ganes es decir si ganas mil euros al mes necesitas dedicar el 10% o más a educación si ganas 100.000 euros al mes sinceramente a lo mejor no tiene sentido que dediques 10.000 euros al mes a educación por eso cuanto más dinero ganas el porcentaje puede ir reduciéndose pero cuanto menos dinero ganas más importante es este porcentaje por cierto yo esto lo hice para que veáis que no os cuento cosas que he leído sino cosas que he vivido y cuando arranqué una de las primeras cosas que me prometí y que hice fue que iba a tener un presupuesto de educación y que me lo iba a gastar cada año porque sabía que aquello era lo que me iba a permitir despegar así que queridos amigos para ir de una ciudad a una ciudad B puedes ir en bicicleta puedes ir en AVE las dos te van a llevar una te requiere esfuerzo y la otra no lo único que te pido es que pienses de manera diferente el mito de que hay que trabajar más es sencillamente mentira así que hemos visto que el paso uno es tomar conciencia hemos visto que el mito que hay alrededor de esto por cierto me acaban de chivar por el chal acabo de ver con el rayo del ojo que acabamos de pasar las 3.000 personas en los diferentes canales 3.000 personas en directo en este momento mito uno la libertad financiera no es importante paso uno tomar conciencia de verdad de que sí que lo es paso dos desarrollo personal trabajarnos dentro ¿cuál es el mito? el mito aquí es tendré que trabajar más horas no no es verdad la realidad es que vas a tener que trabajar diferente que te vas a tener que trabajarte a ti que vas a tener que seguir hábitos de desarrollo personal diferentes mito tres este me encanta bueno ¿cuál es el paso tres? aprender de finanzas personales rebobino por si os he liado paso uno conciencia ¿cuál es el mito? la libertad financiera no es importante paso dos desarrollo personal ¿cuál es el mito? ganar dinero requiere de más horas y cuál la verdad requiere de inteligencia paso tres finanzas personales tienes que aprender a llevar tus propias finanzas personales ¿cuál es el mito aquí? que aprender de dinero es complicado aprender de dinero es complicado este es el mito y yo déjame que te diga que si tienes esta idea déjame que te lo diga más te lo digo de corazón déjame que te diga que te entiendo yo recuerdo cuando empecé todo este camino que era como o sea yo me acuerdo que me compré varios libros yo siempre que quiero saber de algo hago dos cosas uno me apunto a curso y otra me compro libros soy así lo primero luego ya practico compro vendo hago lo que tenga que hacer contrato mentores lo que sea pero lo primero que hago siempre es apuntarme a un curso y comprarme un libro y yo me acuerdo que me compré unos libros que empecé a mirar y yo decía por supuesto eran líneos libros erróneos porque hoy sé que aprender es fácil y que aprender es divertido pero en aquel momento no lo sabía y yo me los compré y yo me acuerdo que decía esto es incomprensible o sea yo nunca voy a aprender esto así que si tienes este pensamiento déjame que te diga que te entiendo déjame también que te diga que te han hecho pensar insisto en esta idea que la economía y el dinero está como sólo al alcance de unos pocos seres mitológicos que habitan en los edificios altos de cristal y en los ministerios y en parte es verdad y déjame ahora que te explique el razonamiento que yo he tenido a lo largo de estos años cuando uno empieza cualquier cosa es difícil esta es la cruda realidad cuando empezaste a andar yo lo veo en mi hijo cuando empezó a andar se cae 50 veces se tropieza empieza a andar mira para atrás se da un golpe con una puerta cuando tú empiezas cualquier cosa desde la primera que empezar a hablar cuando empiezas a hablar confundes las palabras las trastocas cuando aprendes un idioma extranjero yo recuerdo cuando me fui a vivir a Londres no me entendían yo tengo el recuerdo del primer día de Londres esto si queréis otro día os lo cuento que entré en una oficina del departamento que te ayudaba a buscar empleo departamento público y me echaron de la oficina después de una hora porque no se enteraban de lo que les decía visto con el tiempo es normal pero es que yo o sea claro yo luego salí de allí hablando muy bien inglés pero el primer día que llegué nadie me enteraba ¿por qué? porque empezar cualquier cosa de cero por cierto yo tampoco me enteraba de lo que me decían ellos luego la comunicación era ligeramente complicada un día voy a hacer una conferencia de mis aventuras en Londres que es una cuanta pero finalmente acabé trabajando en el ayuntamiento de Londres o sea que esto es alucinante pero fíjate en el plazo de un año conseguí aprender algo bueno pues esto es lo que quiero transmitirte cuando uno empieza a aprender algo es difícil cuando uno empieza a aprender algo superar esa primera barrera de dificultad mucha gente se le hace cuesta arriba yo a los alumnos de nuestros másteres siempre les digo lo mismo digo por favor respira la ansiedad o sea ser capaz de sobreponerte a la angustia que te genera el hecho de no ser capaz de estar aprendiendo algo de manera rápida a veces tenemos como mucha impaciencia lo queremos entender ya la verdad es que cualquier aprendizaje cuando aprendiste a conducir cuando aprendiste a nadar cuando aprendiste a andar cuando aprendiste inglés o francés o alemán o chino da igual cuando aprendiste otro idioma cualquier cosa que uno aprende al principio os cuesta arriba y cuál es la diferencia entonces ser capaz de romper esa primera barrera inicial déjame que te diga la verdad la verdad es que aprender de dinero no tiene ni mayor ni menor dificultad que aprender a conducir aprender a nadar o aprender a cocinar es una cuestión de echarle horas lo cierto y esto sí que es verdad es que si no lo haces lo vas a pagar muy caro y lo vas a pagar en horas así que solo en términos económicos déjame que te defienda la idea de que es mejor dedicarle unas cuantas horas a estudiar dinero lo hagas por tu cuenta lo hagas acompañado hazlo como te dé la gana pero déjate inspirar por esta idea es mejor aprender un poco que pasar muchas horas de tu vida trabajando para ganar el dinero que vas a perder o que no vas a ganar como consecuencia de no haberlo estudiado mira déjame que te cuente una anécdota que 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 creo que simboliza bien como yo aprendo y espero que te sirva te lo digo de corazón cuando fui a firme bueno mi primera hipoteca la firmé con veintitantos años fue un error 168 mil euros a 30 años sin tener bueno era un analfabeto financiero pues que puedes esperar ¿no? un error pero cuando ya eminje adulto económico aunque no soy muy amigo de pedir dinero prestado pero para esta operación si era inteligente hacerlo hay ocasiones en las que sí que es inteligente otras en las que no es en esta sí que lo era firmé una hipoteca era la primera hipoteca que firmaba en mi vida después de aquella de cuando había sido un analfabeto financieramente así que me lo propuse muy en serio estudié hice los deberes me preparé y pasó una cosa cuando me mandaron el borrador de la hipoteca me surgieron no se me olvidará nunca treinta y tantas preguntas y yo mandé las treinta y tantas preguntas preparé un email mandé las treinta y tantas preguntas a la oficina del banco y les dije que necesitaba un buen rato para aclarar todas las preguntas los del banco recuerdo perfectamente me dijeron esto lo tenemos que elevar a regional me acuerdo lo de regional también me acuerdo me dijeron esto lo tenemos que elevar a regional y no va a dar tiempo a que lo respondan antes de que firmemos no sé si firmamos al día siguiente o al otro yo les dije mira yo no voy a firmar nada si no lo entiendo así que por mí como si lo tenéis que elevar a nacional o internacional me da igual necesito una respuesta a esto hay términos que no entiendo y además yo tengo que hablar con mi abogado para que me ayude a entender si esto que estoy haciendo es lo correcto los de la oficina no daban crédito me decían pero si tenemos cita es que no recuerdo si era mañana o pasado mañana si tenemos cita ya para firmar esto yo decía bueno pues lo cancelaremos perderé las arras yo no sé no sé qué pasará pero yo o sea por principio tengo un principio es no firmo algo que no entiendo pero esto es por un principio de dignidad es por un principio de inteligencia no sé digo es que tener que explicar esto y finalmente los de regional me solucionaron todas las dudas y todas las cosas pudo que cambiar se cambiaron a tiempo ¿por qué te cuento esto? porque la mayoría de las personas firman contratos sin leerlos la mayoría de las personas firman hipotecas sin entender que están firmando ahí la mayoría de las personas toman decisiones económicas contratan fondos contratan asesores y no entienden realmente lo que está pasando y yo digo a mí no me importa ser el más tonto de la mesa de verdad que no me importa y preguntar digo porque si yo soy el más tonto de la mesa y pregunto mañana soy el más listo de la mesa si yo no pregunto seguiré siendo siempre el más tonto de la mesa y yo no quiero ser eso así que esto es lo que te digo hay que prepararse hay que estudiar déjame que te cuente otra anécdota que he rescatado de mi historial de anécdotas de libertad financiera yo estoy contando un montón de cosas que no había contado nunca antes de hacer mi primera inversión inmobiliaria me visité lo miré el otro día porque tenía un archivo me visité treinta y tantas viviendas fui a visitar treinta y tantas viviendas analicé cerca de cien treinta y tantas o sea me cogí la bicicleta y me fui a ver treinta y tantas hice ofertas las vi las valoré hablé etcétera y finalmente acabé comprando una recuerdo perfectamente no sé al mes o así de comprarla muy poco después de comprarla compré un periódico en aquel entonces todavía creía en la prensa compré un periódico y había un suplemento de vivienda y había un reportaje que se llamaba las cinco calles más rentables de Madrid y el piso que había comprado estaba allí es verdad que fue una buena inversión luego me deshice de ella por otras razones pero lo cierto es que en mi primera inversión inmobiliaria acerté ¿por qué? porque soy listo porque estoy bendecido bueno es verdad que soy listo en el sentido de que le dedico tiempo a las cosas bendecido definitivamente estoy igual que tú si lo quieres porque la vida siempre está de nuestro favor pero la razón por la que acerté es porque le eché horas esa es la única razón entonces mira yo no sé si aprender de inmobiliaria es fácil o difícil yo lo que sé es que bueno y que no te lo he contado me compré una pila de libros y me hice yo no sé si seis o siete cursos antes de de hacer ninguna decisión ni de firmar nada es decir le metí muchas horas y tú me dirás pero Sergio yo no le quiero meter tantas horas bueno pues no se las metas pero entonces o sea en algún momento bueno yo también le metí tantas horas porque yo sabía que era algo a lo que me iba a dedicar muchos años pero o sea si solo hubiera sido uno probablemente no lo hubiera dedicado tanto pero lo que te trato de decir es que hay que aprender y aprendernos una cosa como abstracta como de que tienes que apuntar a un máster de tíos con corbata que tienen mala hostia y que te engañan no no es eso aprender es leerte todo bien tener sentido común preguntar 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 y escuchar escuchar y escuchar y apuntarte a algún curso leerte algún libro esto es lo que te estoy tratando de decir así que bueno que lo he repetido mil veces cuando contraté mi primer fondo de inversión igual hablé con dos o tres amigos que sabían más que yo me leí los cinco libros fundamentales me hice un curso de temas de inversión es que a mí me parece tan incomprensible que no apostemos por nuestra formación pero claro como no lo hacemos seguimos pensando que aprender es difícil así que déjame que te comparta tres herramientas muy rápidas la primera asicia tu cerebro bombardea tu cerebro de información al respecto de lo que quieras aprender sea dinero sea salud sea relaciones o sea cualquier otra de las cosas importantes de la vida dos paga acostúmbrate a pagar por el mejor asesoramiento que puedas asesoramiento no es sólo una persona que te dice que lo que tienes que hacer asesoramiento son libros son mentores son apuntarte a un mastermind son ir a un curso no sé todas las maneras diferentes que hay de aprender y tercera elige educación frente a entretenimiento esta herramienta para mí es clave así que hoy tengo una creencia hoy sé que aprender es fundamental sé que aprender no es difícil y lo que es más importante sé que aprender es divertido y también sé que cualquier persona con interés puede aprender y lo sé porque en este momento tenemos casi 1700 personas cursando algún tipo de máster en IPP 1700 es que el mesel dato que lo miré el otro día 1679 y lo sé porque a estas personas se lo pasan bien se lo pasan en grande disfrutan aprendiendo porque aprender es divertido aprender no es esa cosa que muchas personas recuerdan del colegio de un tío que aprobó la oposición que te cuenta un rollo desganado y que luego te examina aprender es divertido aprender se hace en cualquier momento en fin esto es lo que te quería contar bueno vamos con el mito número 4 oye paso 1 tomo conciencia y cuál es el mito que la libertad financiera no es importante paso 2 desarrollo personal y cuál es el mito que ganar dinero te requerirá esfuerzo no ganar dinero lo que te va a requerir es cambiar tus hábitos y convertirte en una mejor persona paso número 3 entender tus finanzas personales y aquí el mito que mucha gente pone sobre la mesa es que aprender sobre dinero es difícil cuál es la verdad primero la verdad es que no hay más remedio que aprender punto 1 pero la siguiente verdad es que aprender es fácil y que aprender es fluido y que aprender de dinero además es divertido cuál es el cuarto paso de los 5 que te voy a compartir sistema financiero una vez que ya hemos hemos tomado conciencia una vez que tenemos desarrollo personal una vez que hemos pasado y hemos comprendido las finanzas personales tenemos que ir a sistema financiero por cierto a las casi 3.000 personas que hay en este momento mañana hacemos otra conferencia mañana a 7 de la tarde hora de Madrid os voy a contar 25 herramientas que me he pasado un montón de horas preparando esta conferencia 25 herramientas que creo que son las principales herramientas para conquistar tu libertad financiera mañana a las 7 de la tarde pero ahora seguimos 4 que ya solo queda 1 4 sistema financiero mira hay muchas personas que aquí ponen un mito sobre la mesa y dicen el sistema es como es no se puede hacer nada Sergio las reglas las reglas del juego están amañadas y te dicen algo así como Sergio esto está amañado de antemano no intentes convencerme de que tú puedes ganar bueno hay una parte ahí de verdad o sea es verdad que el 90% de los inversores este dato es escalofriante dicen que el 90% de los inversores pierden el 90% de su dinero antes de 90 días es decir que la mayoría de las personas que entran en el juego del dinero definitivamente los despluman hablando así claramente es verdad que el juego está amañado está amañado por las 4 i's tómate nota de esto que es importante es uno de los contenidos clave de masterdelibertadfinanciera.es que luego te hablo de ello por cierto el primero son los impuestos la mitad del dinero te van impuestos esto mucha gente ni siquiera lo sabe por eso el juego ya arranca amañado la gente dice bueno como yo gano 2000 euros pues pago he pagado la aclaración de la renta 300 euros dentro del master te explico como una persona que gana 2000 euros paga la mitad en impuestos esto no es una opinión esto es un hecho y las personas que ganan más ya ni te cuento porque está amañado el juego por los impuestos luego está amañado por los intereses como te queda poco dinero tienes que pedir dinero prestado para comprarte una casa para comprarte un coche y entonces empiezas a pagar intereses tercero inflación como los gobiernos no paran de imprimir dinero pues al final tu dinero vale cada vez menos así que tu dinero se afecta por la inflación esto lo explicaremos más adelante y lo último la ignorancia como la mayoría de las personas se pasan el día trabajando primero para pagar impuestos luego para pagar intereses luego para ganar más dinero porque el poco que ahorran se lo come la inflación pues no les da tiempo a estudiar así que la cuarta is es la ignorancia realmente es un juego amañado pero la verdad esta es la verdad es que hoy en día contamos con la suficiente información para que incluso en un juego amañado puedas salir airoso esta es la verdad ¿va a ser fácil? no lo sé ¿lo va a hacer la mayoría de la gente? probablemente no tú ahora tienes la oportunidad de hacerlo y tendrás que decidir si lo haces o no pero yo hace tiempo que me rendí con esto porque antes sinceramente a veces me ponía un poco como de mal humor era como pero es que el juego lo amañan el juego lo manipulan el juego lo edulcoran para que la mayoría de las personas pierdan y hoy en día estoy como más en paz con esto no del todo pero estoy más en paz y digo mira está ahí es que yo creo que cualquier persona es capaz de darse cuenta de que el juego está mañado pero también es capaz de darse cuenta de que hoy en día se puede aprender lo suficiente para ver cómo están marcadas las cartas déjame que te cuente un estudio que es uno de mis estudios favoritos es un estudio americano como no pero es uno de mis estudios favoritos y que probablemente más veces he contado en formaciones y que hoy voy a compartirte aquí también en esta charla hay un libro que se llama vivir y ganarse la vida Mark Albion y de este estudio de este libro saqué un estudio que hicieron en los años 60 se inició un estudio de seguimiento de carreras profesionales de 1500 estudiantes que habían hecho carreras en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos estos estudiantes se distribuyeron en dos grupos las personas del grupo A les preguntaron cuando acabaron su formación qué querían hacer y las personas del grupo A dijeron que querían ganar dinero y que más tarde cuando hubieran ganado dinero se dedicarían a lo que realmente les gustaría o sea grupo A pragmáticos oiga yo acabo la carrera yo voy a ganar dinero fantástico las personas del grupo B sin embargo les preguntaron qué iban a hacer y dijeron que iban a dedicarse a aquello que les gustaba seguros de que ese modo de esa manera terminarían antes o después por ganar dinero o sea grupo A perdona grupo A pragmáticos yo voy a ganar dinero grupo B oiga yo voy a hacer lo que me guste y ya veremos si viene el dinero los volvieron a localizar 20 años después 20 años y de estos 1500 es Estados Unidos pero bueno había 101 millonarios siempre millonario entendiendo la persona que tiene más de un millón en activos excluyendo su vivienda habitual 101 millonarios y aquí viene lo bueno uno de ellos estaba en el grupo de las personas que se habían dedicado a ser pragmáticas es decir de los 1500 había un déjame que recuerde el porcentaje había un 86% que dijeron que iban a ser pragmáticos bueno desde 86% había un millonario y había un 14% que dijeron que se iban a dedicar a los que les gustaba había 100 millonarios la conclusión ¿cuál es para mí de esto? la conclusión es que el sistema es como es pero que la gente que se dedica a su pasión y que le pone inteligencia y que le pone ganas finalmente termina por salir adelante y llevo 15 años en esta industria he conocido estrellas fugaces he conocido personas buenas he conocido personas malas he conocido de todo en estos últimos años y si te puedo decir que las personas que se lo toman en serio no es en un año con frecuencia no es en dos con frecuencia ni siquiera la verdad espero que esto no te desanime pero ni siquiera es en tres o en cinco con frecuencia pero con el número suficiente de años es verdad que la mayoría de las personas que trabajan con pasión y además aprenden a hacerlo aprenden a identificar cómo funciona el sistema terminan por hacer dinero otra cosa que te quería contar al respecto del sistema es la siguiente y la descubrí en un curso que no me gustó por cierto pero de este curso me saqué una idea y había una persona había un ponente americano contando una serie de temas fiscales que había en Estados Unidos y una persona del público levantó la mano y dijo que eso era injusto porque eso favorecía que las personas que tenían dinero ganaran más dinero y que ya no tenía dinero y el ponente le respondió algo con una con este pragmatismo anglosajón que a mí me encanta a veces y le dijo bueno pero esas leyes son las mismas para estas personas que para usted o sea usted puede utilizar esas leyes también si lo desea esta persona se quedó como impactada yo también por cierto y qué significa esta anécdota significa que la legislación es la misma para todos que el sistema es el mismo para todos y que la ventaja está en el conocimiento lo vuelvo a repetir la ventaja está en el conocimiento paga por conocimiento acostúmbrate a pagar por conocimiento la gente con poca educación financiera se compra coches y se compra vacaciones la gente con educación financiera primero se compra conocimiento y con lo que le da ese conocimiento se termina por comprar si es el caso un coche o unas vacaciones recuérdame que te cuente luego cómo se compra un coche una persona con inteligencia financiera y luego déjame que te cuente otra cosa también es que y que coste que resumido que te quería contar tantas cosas pero bueno si no se nos hace tarde estamos en el en el paso número 4 sistema financiero y aquí hay muchas personas que el mito es oye el sistema está mañado bueno está mañado pero las personas que se dedican a lo que aman con pasión salen adelante estará mañado pero la legislación es la misma para todos es la misma para ti que para mí para una persona con dinero o sin dinero el sistema es el mismo para todos esto es importante y ahora la otra anécdota que te iba a contar preparando el otro día de hecho esta anécdota ha pasado hace pocos días hemos preparado una asignatura dentro de master de libertad financiera.es luego te hablo del máster pero lo que te voy a contar bien al respecto de esto que se llama la estafa del sistema financiero y en esta asignatura explicamos cómo funciona el sistema para que le pueda sacar el dinero a la gente que no tiene el conocimiento y después de preparar esta asignatura estaba haciendo una conversación informal con el profe y yo le decía digo pero si es que la mayoría de los timos o sea no sé si el 99 o el 95 no sé pero la mayoría de los timos se podrían evitar con solo dos cosas solo dos y yo le preguntaba al profesor qué opinaba yo le decía con que las personas no tuvieran prisa y con que las personas hicieran los deberes mínimamente la mayoría de los timos ojo timos legales y no legales porque hay timos legales también o sea el banco te vende cosas que son un timo pero que son legales o sea que timo no es lo ilegal yo le decía digo con que quitáramos esto es importante yo le decía con que quitáramos la prisa y con que las personas se formaran un poco la mayoría de los timos se podrían evitar me decía por supuesto claro y que te esperabas si el problema es que a la gente la timan porque tiene prisa porque quiere conseguir en un año o en dos o en tres lo que no ha hecho en treinta y segundo porque no tiene conocimiento porque no compra asesoramiento porque no no se detiene a leer los folletos porque no se lee tres libros sobre el tema porque 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 no son capaces de leer simplemente y la sociedad nos está engañando permanentemente sencillamente porque no hacemos los deberes así que el sistema está mañado si te lo compro es verdad impuestos intereses inflación ignorancia el sistema está mañado si claro que si la legislación bueno pues juega con ventaja para determinadas empresas y determinados grupos pero lo cierto es que si tú tienes ese conocimiento puedes jugar también ahí no te estoy proponiendo nunca lo he hecho en IPP no lo propongo y no lo voy a proponer no te estoy proponiendo que utilices la legislación para hacer el mal no te estoy proponiendo que hagas timos legales no estoy proponiendo nada de esto en absoluto simplemente lo que estoy diciendo es que hay una legislación y que si tú la conoces y que hay unas reglas del juego y que si tú las conoces puedes seguir haciendo el bien porque yo creo que esto es importante yo creo en el karma creo que hacer el bien hace bien y que además es rentable dicho sea de paso así que puedes seguir haciendo el bien pero sin hacer el primo es decir sin pagar más de lo que te toca y sin cometer errores de bulto 3 herramientas para moverse en el sistema financiero la primera es aporta más valor y cómo vas a aportar más valor ganando más dinero déjame que te diga una cosa mañana vamos a insistir en esta idea también déjame que te diga una cosa que es lo obviado lo primero que necesitas para trabajar en tu libertad financiera es ganar más dinero hay dos cosas que tienes que hacer al principio la primera es disminuir los gastos superfluos hay muchos gastos en todas las familias en todas las empresas que no aportan nada pero al final tú puedes recortar hasta un nivel pero llega un nivel por debajo del cual no puedes recortar y lo siguiente que tienes que hacer es aumentar ingresos los ingresos no tienen techo entonces hacia arriba los puedes llevar todo lo que quieras bueno en función del valor que aportes así que lo primero es que para moverte en este sistema financiero tienes que encontrar la manera de aportar valor hablaremos de esto más adelante la segunda es que ahorres pase lo que pase y aquí no admito excusas pase lo que pase ahorra el 10% de lo que ganes en modo automático preahorra mirar el verbo que nos hemos inventado en IPP preahorrar y que es preahorrar es que si a ti te entran siempre hablaré con cantidades redondas te entran mil euros de nómina genial tú preahorras 100% mínimo si preahorras 200% mejor y que es preahorrar que según te entra la nómina sale una transferencia que te lo manda a otra cuenta un sitio donde no lo ves puede ser un fondo de inversión puede ser una cuenta de ahorro puede ser donde te dé la gana yo ni siquiera estoy sugiriendo nada pero tú lo preahorras ¿por qué? porque si no generamos ahorro no puedes jugar en el sistema financiero el ahorro es solo el principio no es el fin y de hecho bueno Kiyosaki lo dice mucho los ahorradores son perdedores y ahora con la inflación que ha llegado también a Europa lo estamos viendo el ahorro es solo el primer paso pero sin ahorro no puedes jugar y tercera herramienta jugar con responsabilidad tú fíjate lo que dicen los niños los niños dicen me han suspendido los niños dicen se cayó el vaso los niños mayores ya dicen he llegado tarde por el tráfico pero las personas adultas ¿qué dicen? no he estudiado lo suficiente y he suspendido el examen le he dado sin querer con el codo y he tirado el vaso he llegado tarde porque no he sido capaz de prever que iba a haber tráfico o atasco o embotellamiento para llegar a mi reunión las personas adultas hablamos desde la responsabilidad y sabemos que la causa de las cosas que no suceden somos nosotros mismos las personas que son infantiles o pueriles ponen el dedo acusador fuera y acuérdate cuando hay un dedo que mira fuera hay cuatro dedos que miran hacia uno mucha gente señala el sistema financiero la gente es pobre por el sistema financiero hay que ponerle más impuestos a los bancos hay que no sé qué mira yo no estoy aquí para defender a los bancos como te puedes imaginar pero lo cierto es que el problema de mirar hacia afuera y señalar hacia afuera es que no estás poniendo el poco en lo único que puede hacer que cambie yo no puedo hacer que el banco deje de engañarte lo que sí que puedo hacer es leerme los contratos yo no puedo hacer que las cosas cambien y fuera que no haya gente mala que no haya gente que quiera hacer timo yo eso no lo puedo lograr lo que sí que puedo hacer es aprender estudiar y responsabilizarme de los resultados así que eso es lo que te pido esa es la tercera herramienta que te hagas responsable hoy tengo una nueva creencia hace años no la tenía si me hubieras preguntado hace 20 años que yo estaba un poco enfadado con el sistema te hubiera dicho otra cosa pero hoy la tengo y es que el sistema atrapa a los impacientes y atrapa a los ignorantes y el sistema beneficia a los pacientes y beneficia a las personas que tienen conocimiento y aquí viene la buena noticia nada te impide ser paciente y nada te impide coger conocimiento ahorrando e invirtiendo poco a poco se puede llegar a conseguir mucho en la vida hay un cuento por cierto mira me viene a la cabeza ahora según estoy hablando contigo hay un cuento a mí me encantan las fábulas de Sopo de Samaniego creo que se puede extraer muchísima muchísima sabiduría de ahí para moverse por la vida hay un cuento que me encanta te lo cuento y pasamos al paso 5 y último cuentan que había un río y había un alacrán que quería cruzar de un lado del río al otro lado del río entonces había por ahí una rana una rana ingenua y entonces le dijo al alacrán señora rana usted se mueve bien en el agua me podría cruzar de un lado al otro del río y la rana le dijo yo le cruzaría encantado pero usted es un alacrán y si yo me acerco a usted usted me morderá me meterá su veneno y yo me hundiré en el río así que no lo voy a hacer el alacrán muy sagaz le dijo pero yo no puedo hacer eso porque si lo hago usted se hundirá y yo me hundiré con usted y entonces moriremos los dos ahogados en el río la rana se quedó pensando y dijo pues es verdad no lo había pensado le haré el favor le cruzaré el río empezaron a cruzar el río y ¿qué pasó? que el alacrán de repente sacó pum y le metió el veneno a la rana la rana un instante antes de morir miró al alacrán sin entender nada y le dijo pero señor alacrán ¿por qué me ha mordido? ahora vamos a morir los dos y el alacrán le respondió le he mordido porque no puedo hacer otra cosa porque soy un alacrán pues bien la vida está ahí fuera la vida está llena de alacranes esa es la verdad y tú no puedes evitar que deje de haber alacranes lo que sí que puedes hacer es ser una rana con inteligencia financiera o con inteligencia animal en esta ocasión ¿no? no poner encima de tus hombros alacranes porque sabes que te van a picar bueno hemos visto ya cuatro pasos estamos en la recta final ponme por ahí por Dios que te has llevado hasta el momento que todavía queda faena pero ponme que te has llevado bueno hemos visto cuatro pasos rebobino y vamos a por el cinco hemos visto el primer paso tomar consciencia contarnos verdad ahí hay un mito que mucha gente tiene es que la libertad financiera no es importante estoy bien no me hace falta dinero la verdad es que hay que ser muy valiente para contarte verdad sobre el dinero hay un paso número dos que es el desarrollo personal y ahí hay un mito y el mito es ganar dinero me requerirá esfuerzo tendré que trabajar mucho Sergio no quiero trabajar más ¿cuál es la verdad? que no aprender es lo que te va a llevar a trabajar mucho mucho no muchísimo no aprender te va a llevar a tener que vender tu tiempo a cambio de dinero paso número tres aprender de finanzas personales y aquí hay un mito ¿y cuál es el mito? que aprender de dinero es complicado ¿cuál es la verdad? mira la verdad es que no te queda más remedio que aprender de dinero y la verdad además es que aprender de dinero es muy divertido ¿sabes que a mí no me gustan las matemáticas? es divertido igual aunque no te gusten ¿y sabes por qué es divertido? porque te da más calidad de vida te da acceso a una realidad a la que tú antes no podías acceder por eso es más divertido ¿y cuál es el paso número cuatro? una vez que has tomado conciencia que sabes de desarrollo personal que sabes de finanzas personales tienes que entender la foto grande el sistema financiero y aquí hay un mito y el mito es Sergio el sistema está mañado la vida es como es aquí no se puede hacer nada ¿cuál es la verdad? que aprendiendo se puede llegar a tener libertad financiera en unos cuantos años esa es la verdad ¿cuál es el paso número cinco para conquistar tu libertad financiera? una vez que ya tienes conciencia que tienes desarrollo personal que sabes de finanzas personales que sabes cómo funciona el sistema financiero invertir el paso número cinco es invertir y aquí hay un mito y el mito es yo no tengo dinero para aprender sobre dinero o yo no tengo dinero para invertir ¿y cuál es el mito erróneo? pues el mito erróneo es cuando tenga dinero invertiré o cuando tenga dinero aprenderé sobre dinero déjame que te diga una cosa mira yo era muy precavido lo sigo siendo es verdad que mi perfil es ahorrador y precavido pero antes lo era mucho más y yo creo que con esto me he confundido yo creo que y lo descubrí cuando empecé a gastarme dinero en formación yo creo que si hubiera sido menos precavido yo creo que si hubiera si me hubiera gastado más dinero en formación en mentores en asesoramiento creo que me hubiera ido mejor es muy inteligente conservar tu primer dinero bueno es muy inteligente conservar todo tu dinero pero sobre todo el primero tus mil primeros euros tus diez mil primeros euros es muy inteligente que los vigiles y que los inviertas bien pero también es verdad que eso de conservarlo demasiado eso de no querer gastártelo está basado en una idea de escasez este mito de que no tengo dinero para aprender sobre dinero y que es caro está basado en dos ideas la primera es que para ganar dinero hay que tener dinero y esto no es del todo cierto para ganar dinero lo que hay que tener es conocimiento si yo solo consigo que este seminario acabe con esta idea clara en tu cabeza yo hoy seré un hombre feliz el dinero ayuda a conquistar dinero eso es verdad eso es evidente pero lo principal que necesitamos para tener dinero es conocimiento por supuesto además de buenas relaciones y por supuesto además de credibilidad en tu comunidad en tu industria en tu país o en tu contexto pero más allá de eso necesitas conocimiento y hay otro mito y el mito es no gastar información hasta que no tenga dinero versus la idea real porque esta es la idea real y es que el conocimiento es lo que te va a hacer ganar dinero ¿veis que es una pescadilla que se muerde la cola? cuando gane dinero me gastaré dinero en formación pero la realidad es que cuando tengas formación cuando tengas conocimiento empezarás a ganar dinero no te voy a decir que la única forma porque no es verdad no te voy a decir que la única forma de ganar dinero es comprando una formación como la que te voy a ofrecer luego no es verdad se puede conseguir de más maneras con buenos contactos con buenos amigos preguntando a personas que realmente sepan comprando libros hay más maneras de hacerlas lamentablemente son menos seguras y lamentablemente son más lentas pero otras maneras hay no desesperes si no te va la formación por la razón que sea pero lo cierto es que la formación es la manera más rápida y más barata déjame que te cuente un par de anécdotas a este respecto cuando yo volví de Londres yo me di cuenta que yo quería hacer un máster de coaching hoy esto suena muy manido pero hace veintitantos años esto era una cosa como bastante novedosa hace veinte años en concreto exactamente que cómo pasa el tiempo era una cosa como muy novedosa tan novedosa que cuando yo volví de Madrid de Londres a Madrid se hizo el primer máster de coaching que había en España yo por supuesto no tenía dinero para pagarme los seis mil euros que costaba aquella formación en el año 2001 así que me tuve que esperar un año me tuve que esperar dos años más perdón para hacer esta formación y qué pasó que me metí sin saber cómo la iba a pagar y lo hice porque me di cuenta que no podía seguir esperando era una pescadilla que se mordía la cola yo quiero saber de coaching y desarrollo personal genial pero para poderme pagar el máster de coaching y desarrollo personal tengo que trabajar de algo que me dé dinero pero no puedo ganar dinero trabajando de eso puesto que no tengo el conocimiento y la formación no te hablo del título te hablo de conocimiento y formación y qué pasó que me tiré a la piscina confié en la vida como hice un buen amigo me dijo una vez y me impactó me dijo yo confío en mi yo del futuro confío en mi yo del futuro bueno pues yo en aquel momento no siempre lo he hecho pero en aquel momento lo hice confié en mi yo del futuro y me metí en una letra de 600 euros al mes durante 10 meses que se dice pronto para que te hagas una idea yo en aquel entonces pagaba de 400 y pico por esta casa de lavapiés iba con la lengua fuera en aquel entonces para mí en aquel entonces 600 euros era mucho dinero esta es la verdad era tanto dinero que me obligó a espabilar me espabiló tanto que el máster arrancó en septiembre-octubre y en navidad lo tenía pagado me puse a hacer propuestas comerciales me puse a vender lo que había aprendido aprendí una cosa el fin de semana entre semana la aplicaba me puse tan rápido espabilé tan rápido me generó tanta angustia aquella deuda que en navidad me había ganado 6.000 euros de la nada y me lo había pagado tú dirás bueno esto fue cuando empezaste y tal déjame que te cuente hace 3 años hace 3 años sabes que yo dirijo un programa que se llama masterdeemprendedores.com y dije y este programa juega en primera liga a nivel internacional y yo dije voy a ver cómo son los cursos que juegan en primera división a nivel internacional en las universidades más preciosas del mundo y me fui a Stanford la broma para que te hagas una idea me costó 35.000 euros que también se dice pronto 35.000 euros del ala y me fui allí para hacerme un máster había solamente 3 españoles de las cientos de personas que había allí en el aula para que te hagas una idea lo hice solamente por ver si me podía coger alguna idea para incorporarla al programa masterdeemprendedores.com que dirijo y yo me fui y le dije al equipo el día que salí de Madrid hacia California les dije no sé cómo pero yo me voy a traer una idea de 35.000 euros una no sé cuál es la idea todavía no lo sé pero yo voy a llegar allí voy a estar con el radar de ideas ¿sabéis el radar de ideas? dije yo voy a estar allí con el radar de ideas y efectivamente otro día si quieres te la cuento me vine con una idea de 35.000 euros que nos permitió recuperar esa inversión rápidamente ¿por qué te cuento todo esto? porque el mito de que no tengo dinero para aprender dinero para aprender de dinero o para aprender lo que sea es un mito que te está costando mucho dinero cuando uno incorpora ideas nuevas ideas frescas de repente consigue nuevas ideas de repente ve otros puntos de vista no sé estoy seguro seguro que aquí entre las 2.700 y pico personas que hay ahora mismo conectadas seguro que hay alumnos del máster que pueden poner ahí de algún máster que pueden poner ahí si se han llevado ideas o no pero déjame que te diga que para mí lo importante es que gastar en formación te permite ganar dinero si lo aplicas y que el que quieres recibir tiene que empezar dando hay una cosa muy triste y la he vivido muchas veces con mucha tristeza esta es la verdad con mucha además te lo digo de corazón de hecho hubo un tiempo que no lo hice cuando empecé IPP dábamos becas becaba gente oye te vienes al curso yo te lo regalo cuando ganes dinero más adelante invitas a otra persona en IPP o donde te dé la gana y ya está como la peli cadena de favores sabes oye yo te lo regalo tú luego haces el bien a otro y está todo perfecto y al poco tiempo me di cuenta que las personas a las que becábamos con frecuencia no siempre hay honrosas excepciones hay becados que han utilizado nuestras formaciones de una manera impoluta excepcional y de la que me siento orgulloso pero la mayoría de las personas que les hemos regalado formaciones han fallado han faltado no han venido el perro del vecino se ponía malo y tenían que ir sí o sí a llevarle al veterinario o se habían olvidado un pollo al horno y tenían que volver a pagar el pollo porque si no se les quemaba la cocina pasaban cosas no sé mientras que las personas que habían pagado acudían religiosa y acuden religiosamente a las sesiones ¿cuál es la conclusión de todo esto? que cuando uno no paga por alguna razón ni siquiera la entiendo bien pero por alguna razón es como que cuando uno no paga no es capaz de apreciar bien lo que está recibiendo así que hoy tengo una creencia clara y es que gastar en buena formación gastar en buen asesoramiento gastar en buenos mentores gastar en buen conocimiento preguntar antes de tomar decisiones me permite recuperar eso yo tengo una cosa que tengo clara y es que ser mi propio ministro de educación es algo innegociable y te pido que hagas lo mismo para ti para tu familia decide tú el conocimiento que necesitas decide tú lo que tú y tu familia tenéis que aprender dejarlo en manos del estado lo siento si le caigo mal a alguien pero esta es la puñetera ¿verdad? dejarlo en manos del estado es un peligro dejar tu educación especialmente la financiera solamente en manos de las instituciones públicas o privadas la mayoría de ellas también esta es la verdad es un peligro así que hasta aquí los cinco pasos y ahora te voy a contar y este es un momento histórico en IPP te voy a contar cosas nuevas de IPP pero antes déjame que te haga una pregunta ¿tú crees que si aplicaras las herramientas que has aprendido hoy tú crees que si aprendieras si aplicaras estas herramientas que te he compartido ya no te digo más y las que vas a aprender mañana mañana vengo con 25 herramientas ¿podrías mejorar tus resultados económicos? mira yo he visto a cientos de personas equivocarse buscando la fórmula mágica buscando dar el pelotazo comprar la última criptomoneda pero la realidad es que conseguir dinero suele ser más una cosa de tener algunas ideas claras y de aplicarlas el tiempo suficiente así que te pregunto ¿cuántos de aquí os ha gustado lo que os habéis llevado? apuntadme por ahí que me hace ilusión esto ya os lo pido como favor apúntadme por ahí una cosa que te hayas llevado yo luego cuando acabe la confe me repaso los comentarios y si hay algo que se repita mucho que queréis que incida yo lo miro y os lo respondo mañana pero me encantaría poner que me pusierais que os habéis llevado y os hago otra pregunta ¿cuántos os sentís un pelín abrumados de tanta información? hemos dado digamos una hora y 21 minutos dándolo todo y todavía nos queda bueno pues si os sentís inspirados a tomar acción si os habéis sentido abrumados pero a la vez inspirados yo creo que no puedo contar más en menos tiempo pero lo cierto es que te puedo explicar lo que he aprendido en 15 años de experiencia y lo que he aprendido junto con un equipo de 18 profesores y es lo que te voy a contar ahora así que si me permitís estoy muy feliz y muy contento de contarte que he creado un sistema en los últimos meses he estado encerrado autosecuestrado trabajando en esto ordenando todo el conocimiento que ha acumulado a lo largo de los últimos 15 años para proponerte como novedad un sistema paso a paso para ordenar y mejorar tus resultados económicos estoy feliz de presentarte máster de libertad financiera primera edición arranca el 11 de octubre ¿qué te llevas de este programa que es 100% online 100% transformador y 100% con un precio imbatible? bueno pues lo que te llevas son 4 bloques el primer bloque es desarrollo personal en este bloque ¿qué vas a aprender? vas a aprender cómo tienes que cambiar tú para que después las cosas cambien fuera ya sabes no hay desarrollo económico sin desarrollo personal vas a entender que el único freno que ha habido a la abundancia en tu vida eres tú mismo esto puede chocar al principio pero finalmente te va a permitir acceder a la abundancia vas a tener asignaturas como las leyes de la abundancia como dejar ir vas a comprender que la conciencia y la intuición son dos herramientas no las únicas por cierto aquí tenemos los pies en el suelo vamos a hablar luego de inversiones pero la conciencia y la intuición son fundamentales para que te vaya bien con el dinero vamos a tener una asignatura de salud financiera donde vas a empezar tu colección de ingresos pasivos vamos a tener una asignatura de mindset millonario donde vamos a prevenirte del autosaboteo donde vamos a prevenirte del síndrome del impostor donde vamos a prevenirte de algo que a mucha gente se le pasa por alto y es que hay creencias limitantes que te impiden ganar dinero y esto nos va a llevar a la siguiente asignatura mentalidad y creencias miramos prepara una asignatura junto con Dimitri Uralov que es una verdadera belleza ¿para qué? para que puedas detectar qué creencias te están limitando y para que puedas cambiarlas hemos preparado además una asignatura de salud y energía para que aprendas a estar a tope de energía para que aprendas a cuidar de tu cuerpo para que disfrutes de la vida y del dinero que vas a ganar con salud y con energía esto nos va a llevar al segundo bloque del máster de libertadfinanciera.es segundo bloque es finanzas personales donde vas a conocer todos los conceptos básicos vas a saber gestionar una economía personal o doméstica vas a aprender conceptos de fiscalidad y vas a aprender los trucos que emplea el sistema para mantenerte alejado del dinero vas a tener una asignatura de finanzas personales conmigo en la que vamos a estar trabajando a lo largo de varias semanas sobre los ingresos el ahorro vas a entender lo que es el interés compuesto vas a aprender a planificar tu independencia financiera te voy a enseñar cómo se gestiona una economía personal o doméstica en fin luego tendremos una asignatura de fiscalidad donde vas a aprender cómo planificar tu fiscalidad para hacerlo todo bien vamos a tener una asignatura que se llama la estafa del sistema financiero donde vas a descubrir cómo funciona la psicología de las personas y cómo algunas personas la utilizan para engañarte solo esta asignatura te paga el máster y esto nos lleva al tercer bloque al de sistema financiero donde vas a aprender herramientas para planificar en automático tu libertad financiera incluso si no tienes conocimientos previos o incluso si no te interesa mucho el tema del dinero que también me parecería normal así que es una asignatura para la gente que me dice Sergio a mí déjame de líos yo no quiero aprender explícame a poner esto en automático y que yo me haga libre financieramente genial tengo que decirte que te va a llevar más tiempo obviamente si no le dedicas tiempo te va a llevar más tiempo pero se puede hacer tendremos una asignatura de la teoría de las banderas donde hablaremos de la internacionalización donde te explicaremos cómo se montan empresas en otros países todo por supuesto siempre marcado de la casa de manera legal y tendremos una asignatura de los trucos de los ricos ¿de qué va esta asignatura? la hacemos con Juanaro de la legislación y de cómo utilizar la legislación a tu favor y el último bloque del máster es plan de acción hablaremos de una asignatura que es una maravilla hablaremos de dinero en la vida cotidiana cómo manejarte con bancos con notarías cómo hacer una herencia cómo hacer una donación cómo hacer un contrato de trabajo cómo preparar tu jubilación cosas concretas del día a día esto nos llevará a una siguiente asignatura con Pau Antó inmuebles donde vamos a aprender a generar ingresos pasivos inmobiliarios vas a aprender cosas como cómo conseguir financiación sea cual sea tu estado económico actual cómo seleccionar buenos inquilinos y no tener inquilinos morosos u ocupas una asignatura práctica con conocimiento real de un chaval amigo además Pau que consiguió la independencia financiera con 27 o 28 años si no recuerdo mal tendremos una asignatura de gestión pasiva de bolsa sólo esta asignatura te paga el máster escucha bien esto el secreto mejor guardado de los bancos el producto de inversión que nunca te van a ofrecer es ese con el que ganan menos y con el que por tanto ganas más tú pues bien te vamos a explicar dónde encontrar ese producto cómo contratarlo y cómo contratarlo con bajas comisiones ¿para qué? para que puedas planificar tu independencia tu libertad financiera a largo plazo tendremos más asignaturas tenemos una de criptoeconomía vas a entender blockchain bitcoin ethereum cómo funciona la criptoeconomía y otra de inversión en empresas cómo invertir en empresas de nueva creación en total son 18 asignaturas y aquí viene lo mejor nos hemos trabajado un máster que está todo grabado en vídeo yo de hecho llevo grabando vídeos en fin no sé ni cuántas horas me he echado en el estudio con todos los profesores está grabado en vídeos de 30 a 60 minutos el máster dura 12 meses y hay una asignatura cada 15 días cada 15 días se libera una asignatura y cada asignatura está planteada en vídeos para que lo puedas ver mientras cocinas mientras vas en transporte público y luego además te ofrecen ejercicio al final de cada quincena tienes un encuentro con el profe conmigo o con el profesor que sea para que le puedas preguntar tus dudas tus preguntas para que le puedas preguntar lo que a ti te pase las dudas que tengas en cierto modo es una consultoría personalizada Sergio y yo cómo sé si esto funciona mira el otro día me dijo un amigo una frase que me gustó mucho y me dijo el éxito deja rastro busca testimoniales de masterdeemprendedores.com de desafiov100.com de masterdesarrollopersonal.com de Sergio Fernández llevamos 10 años en IPP y yo 15 como persona ofreciendo formación en este momento en IPP hay 1679 alumnos de máster en este momento el día que estoy haciendo esta conferencia y solo en lo que va de año llevamos 4 o 5 mil alumnos de seminario es decir hay muchas personas estudiando con nosotros intenta buscar y encontrarás seguramente a alguien que conozcas que haya estudiado con nosotros seguramente hay personas ahí que están ahora mismo en la conferencia que han cursado algún máster con los doros y quizá lo pueden poner y comentar su experiencia y comentar si les ha gustado y que se han llevado bueno ¿para quién es esto? es para personas que quieran mejorar su relación con el dinero que quieran ganar más que quieran aprender a invertir y que quieran conquistar su libertad financiera y conseguir que el dinero deje de ser un problema para siempre pero te diré más te diré que es para las personas que quieren entender cómo funciona el dinero eso es para lo que sirve este máster mira muchas personas a veces me dicen Sergio ¿cómo sé si es para mí o cómo no? y yo digo es que y lo he contado esto más veces es que me cuesta a veces explicar y es una razón por la que algunas personas nos apuntan a estudiar con IPP y a veces me cuesta explicar la cantidad de valor que aportamos con los programas en IPP la razón por la que no compran es muy sencilla es porque no entienden yo no soy capaz de explicar a veces lo reconozco la cantidad de transformación que experimentan las personas que estudian con nosotros máster de libertad financiera punto es es el nuevo programa que hemos creado pero hay muchos más y muchas personas piensan que es un programa formativo pero las experiencias transformativas de IPP no son cursos son experiencias transformadoras son cursos en los que me vas a poder preguntar a mí directamente en los que tienes un coordinador en los que tienes un equipo de 16 expertos que te van a ayudar en los que nos lo tomamos en serio porque nos tomamos muy en serio lo que hacemos somos una empresa seria con gente seria con resultados serios con clientes serios somos gente que ama la formación y yo sé que muchas personas han comprado cursos y lo sé porque me lo dicen en otros sitios da igual no diré cuál en otros países en otras empresas o en España da igual y en algún punto se sienten decepcionados IPP es otra cosa y fíjate si estamos seguros de esto que desde que arrancamos pusimos garantía total de devolución hoy mucha gente lo hace de hecho y creo que es hasta obligatorio legalmente cuando no lo era cuando nadie lo hacía en IPP lo hicimos y empezamos ofreciendo garantía total de devolución con los seminarios en el año 2012 bueno el precio del producto con los webinarios con acompañamiento con coordinación con los bonus por cierto ahora te hablo de unos bonus que hemos metido no existe nada igual en el mercado el precio es de 2.500 euros más IVA en algunos países si vas a Master te lo ponen ahora en el chat algún compañero Master de Libertad Financiera punto es te ponen el enlace en el chat puedes encontrar la información 2.500 IVA más IVA en algunos países no todos los países llevan IVA en España por ejemplo hay IVA en otros no tienes que seleccionar tu región y ver si lleva IVA o no lo lleva pero es que además es que hay más en esta primera edición las personas que se apunten se llevan además los siguientes bonus si compran antes del 26 de septiembre a las 23.59 te llevas todas las asignaturas que te he compartido pero además te llevas si compras antes del lunes te llevas Seminario Vivir con Tiempo que lo imparto yo un mes de formación te lo regalo 299 euros para ti te regalo el acceso a la asignatura de finanzas personales conmigo del máster de libertad financiera para la persona que tú elijas tú me dices mi pareja mi novio mi novia mi madre mi mejor amigo me da igual me dices una persona y le regalamos la asignatura para que la pueda cursar contigo y para que podáis vivir esa experiencia junto conmigo juntos ¿qué más te regalamos? te regalamos 12 sesiones conmigo en directo una al mes para que puedas preguntarme lo que quieras sobre tu libertad financiera te regalo el seminario Vivir con Propósito porque sé que el tema del propósito es fundamental te lo regalo valorado en 147 euros y te regalo el acceso a la asignatura actitud emprendedora del máster de emprendedores de otro programa que tenemos también te la regalo Sergio ¿y si compro más tarde? bueno si compras más tarde el 26 de septiembre 23.59 hora de Madrid hora de España peninsular se acaban estos bonus pero hay 3 bonus hasta el 29 de septiembre que son 12 sesiones en directo conmigo el Vivir con Propósito y la asignatura actitud emprendedora Sergio aclárame que me he liado si compras antes del 26 de septiembre te llevas todos los bonus si compras antes del 29 de septiembre te llevas solo estos 3 bonus y si compras entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre no te llevas ningún bonus y te lo llevas al precio normal que son 2.500 masiva no te llevas el ahorro ¿por qué no te llevas el ahorro? porque entonces yo esos días si no lo hemos llenado por la razón que sea que no pasará pero tendría que gastar dinero en publicidad prefiero darte ese dinero a ti yo no me lo gasto en public y te lo ahorras tú ¿a qué se entiende? es súper fácil de entender yo me ahorro dinero en public si tú compras pronto así que si tú me haces un favor pues yo te lo hago a ti compra antes del 29 de septiembre o del 26 de septiembre y te llevas todos los bonus y además te llevas el mejor precio ¿para qué te sirve este máster? bueno te sirve para ahorrarte tiempo te sirve para ahorrarte dinero te sirve para no cometer muchos de los errores que yo y muchas otras personas y el grupo de expertos que componen el máster hemos cometido a lo largo de décadas de conocimiento tú fíjate la cantidad de décadas de conocimiento y de experiencia que compras al comprar el máster te compras la posibilidad de preguntarnos sobre tu caso real te compras además que yo te filtro los contenidos porque yo he conocido mucha gente en los últimos años y no todos son buenos hay muchos lobos con piel de cordero en el mundo del dinero bueno pues yo te he filtrado los profes buenos te he filtrado los expertos buenos tengo contactos los pongo a tu disposición básicamente te ahorras tiempo y dinero Sergio ¿lo puedo hacer yo esto por mi cuenta? creo que puedes yo lo hice por mi cuenta pero yo te digo ¿para qué te vas a gastar tanto tiempo? ¿y para qué te vas a gastar tanto dinero? cuando te lo puedes ahorrar yo siempre hago los programas formativos que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé y a mí me hubiera encantado de corazón te lo digo que hubiera un programa como este cuando yo empecé este camino te voy a presentar herramientas te voy a presentar ideas en el máster que me he trabajado codo a codo con los profes hemos diseñado las asignaturas para que arranques de cero y para que puedas aprender cómo funciona el mundo del dinero y yo te digo si además te lo pone fácil además te lo financio entra en masterdelibertadfinanciera.es y ahí tienes toda la información sobre los bonus y tienes toda la información sobre la financiación y déjame que te pregunte una cosa y yo te digo oye si de alguna manera yo te garantizara que vas a conseguir entender la idea de que la pobreza no es espiritual ¿tú crees que eso valdría 1900 o 2500 euros masiva? si yo te diera un baño de verdad radical quizá por primera vez sobre las creencias que te impiden progresar con el dinero ¿tú crees que eso valdría 2500 euros? ¿tú crees que si te contaras verdad sobre lo que ganas neto por hora sobre dónde se te va el dinero sobre lo que eres capaz de ahorrar y sobre dónde terminarás en unos años si no haces nada al respecto ¿valdría estos 2500 euros? he visto a decenas de personas llorar en los últimos años haciendo la tanda de 12 ejercicios que te voy a proponer hacer para que te cuentes verdad sobre el dinero solo esto te paga el master si aprendieras algo que hay muy poca gente que sabe en este país pero muy poca incluso gente con mucho dinero y es que hay tres circuitos del dinero el de los seguros el del ahorro el de las inversiones y que estos tres circuitos estructuran el sistema financiero y si esa información te diera una ventaja injusta y te ayudara a proteger tu dinero ¿tú crees que eso valdría 2500 euros? ¿tú crees que si tú aprendieras un sistema que garantizara tu jubilación en modo automático y te vamos a enseñar esto de una asignatura al margen del estado ¿tú crees que aprender a hacer esto valdría 2500 euros? ¿tú crees que aprender a cambiar creencias limitantes que a veces vienen heredadas de padres que a veces vienen heredadas de abuelos ¿tú crees que valdría eso 2500 euros? ¿tú crees que evitar los errores frecuentes de quienes entran a invertir en bolsa te ahorraría 2500 euros? yo lo sé que te lo ahorra porque te lo ahorra en comisiones ya solamente para empezar ¿tú crees que si aprendieras los trucos del sistema financiero valdría esto 2500 euros? en fin vas a aprender tantas cosas que es que me cuesta explicártelas aquí te vas a llevar vas a entender la teoría de las banderas vas a entender 32 trucos legales que utilizan los ricos vas a entender que hay una realidad paralela que no sabías que existía vas a entender cómo hacer bien los trámites más básicos relacionados con el dinero vas a aprender cómo invertir en inmobiliaria cómo empezar tu colección de ingresos pasivos inmobiliarios vas a aprender cómo son los buenos fondos de inversión que son los indexados y cuáles hay que contratar y cómo hacer una cartera vas a aprender a invertir en empresas de nueva creación vas a entender que la prisa mata y mil cosas más que no te leo por no aburrirte en fin todo esto primera edición si decides acompañarme si estás listo para que el dinero deje de ser un problema para siempre si te fías de mí si te fías de IPP si crees que es importante que te acompañe durante el próximo año yo y todo el equipo de expertos pues en esta primera edición 1900 euros masiva si compras antes del 26 de septiembre con todos los bonus si compras antes del 29 de septiembre la mitad de los bonus y sigue valiendo 1900 euros y si te lo compras entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre 2500 euros financiación hasta en 12 meses ¿por qué hago este precio? bueno pues ya te lo he explicado para que tú me ayudes a mí yo te ayudo a ti yo me ahorro dinero en public y tú pues bueno pues te llevas te repercuto eso así que queridos amigos yo te he contado todo lo que te tenía que contar mañana a las 7 en punto de la tarde segunda y última de estas jornadas de libertad financiera nos volvemos a ver a las 7 en youtube en el enlace que te mandemos a tu correo electrónico y ahora ¿qué tienes que hacer? pues ahora ve a master te lo voy a copiar en el chat de hecho y voy a echar un vistazo por el chat te lo copio por aquí tienes que ir ahí darle a matricularte hay una cosa que nosotros contamos siempre en nuestras formaciones y decimos hay dos maneras de tirarte por un precipicio una es llegar y saltar pero a mucha gente le cuesta la otra es llegar coger una bola de presidiario te latas el tobillo y tiras la bola y qué es lo que pasa transcurridos unos segundos que vas tú detrás si aquí estás preparado para tirar la bola para solucionar para siempre el tema del dinero ve a master de libertad financiera punto es y vas a flipar te garantizo que cuando acabe este año no vas a entender cómo has podido vivir sin todo ese conocimiento así que tienes dos opciones amigos ya lo sabes no hacer nada y seguir quejándote seguir bueno pues no sé con el discurso de siempre o hacer algo inscribirte con garantía total de devolución bueno ya lo sabes somos una empresa seria con gente seria con profes serios con webinarios serios con los pies en el suelo no te vamos a decir en qué invertir no te vamos a decir dónde es el último pelotazo pero te vas a llevar toda la información que necesitas para hacerte adulto económicamente y para hacerte libre financieramente te recuerdo los bonus seminario vivir con tiempo asignatura finanzas personales para la persona que tú elijas 12 sesiones en directo conmigo una al mes durante un año seminario vivir con propósito también te lo regalo y acceso a la asignatura actitud emprendedora del máster de emprendedores también te la regalo todo esto si compras antes del 26 de septiembre a las 23 59 si estás listo apúntate ya y nos vemos dentro a ver preguntas que me pasan por aquí cómo sé si es para mí bueno pues es para ti si estás cansado de tener problemas de dinero y quieres bueno pues comprometerte para hacer algo si tienes el compromiso de hacer algo al respecto entonces esto es para ti me preguntan cómo se compra el coche las personas que tienen inteligencia financiera mañana os lo explico mañana os explico cómo se compra el coche vale me preguntan si es presencial u online toda la formación es online accesible desde el móvil accesible desde la tablet accesible desde el ordenador me preguntan si hay sesiones en directo y la respuesta es si cada asignatura tiene un webinario en directo y además adicionalmente una vez al mes tienes un webinario conmigo con Sergio Fernández para que me preguntes lo que quieras y adicionalmente si quieres formar parte de un grupo de mastermind cosa que yo te recomiendo tendrías otro seminario extra al mes así que aproximadamente tendrías un directo a la semana todo se queda grabado así que si no asistes pues lo puedes ver posteriormente me preguntan el contenido está bajado a tierra para que yo pueda entenderlo de verdad y la respuesta es si está todo creado desde cero IPP somos una empresa de divulgación somos una empresa que democratiza el conocimiento así que la respuesta es si y aunque se te quedara alguna pregunta alguna duda me la puedes preguntar los bonus los puedo repetir están en me preguntan por aquí están en master de libertad financiera punto es me preguntan si se puede lograr la libertad financiera empezando desde cero y la respuesta la pregunta es muy buena déjame que te diga algo yo la logré no empezando desde cero sino empezando desde menos 168.000 euros yo empecé en menos 168.000 euros así que la respuesta es sí ¿cuánto tiempo tengo que dedicar al master? mira la mayoría de los vídeos duran entre 30 y 60 minutos y la mayoría de las asignaturas no todas pero la mayoría están planteadas para hacer un vídeo de lunes a viernes así que básicamente para hacer los contenidos tendrás que dedicarle entre 30 y 60 minutos de escucha al día de los vídeos me dice ¿tengo alguien que me guíe en el camino de la formación? la respuesta sí todo el equipo de IPP tienes además una persona de coordinación académica con quien tienes email y teléfono y whatsapp de lunes a viernes a quien le puedes preguntar lo que quiera nosotros no siempre lo sabemos todo pero con frecuencia sabemos el teléfono del que lo sabe me ponen por aquí en chat interno que hay un montón de gente que está comprando Alejandro, Carlos, María, José, Antonio y un montón de nombres más así que bienvenidos recibiréis un email en las próximas horas y tenéis ya acceso a la plataforma o sea podéis empezar ya mismo el máster me preguntan ¿qué es un mastermind? un mastermind es un grupo de personas que se reúnen para aprender es una especie de consejo de administración gratuito es un grupo de personas que se reúnen para compartir experiencias y aprendizajes no consejos ni juicios te explicaré dentro del máster cómo se monta un grupo de mastermind me preguntan si los consejos de la formación aplican a cualquier país y la respuesta es sí porque lo que vas a aprender es cómo funciona el dinero y eso no es específico de ningún país hay sólo una asignatura y una parte específica de una asignatura que es la de fiscalidad que probablemente sólo valga para invertir en España pero todo el resto del contenido o sea como un 2 o un 3% del contenido del máster por decirte algo es sólo de España el otro 97 98% del contenido del máster vale para cualquier país ¿se puede financiar? la respuesta es sí hasta 12 meses con un pelín de interés bajitos pero hay que poner un poco de interés para todo el tema del papeleo del seguimiento y de todo el jaleo que eso nos genera me preguntan si hay ricos entre los profesores es muy buena pregunta y la respuesta es sí los profesores son libres financieramente es un máster y es muy buena pregunta los profesores son libres financieramente y eso marca radicalmente la diferencia no es un profe de universidad de hecho hay algunos que ni siquiera son profes son expertos que viven en el mundo real que tienen sus propias empresas sus propias inversiones y comparten bueno pues su propia experiencia me están preguntando si después de los 12 meses siguen teniendo acceso y la respuesta es sí si compras un suplemento pero la respuesta es no o sea es decir tú te lo compras hoy y el 22 de septiembre del año que viene la plataforma se cierra te da tiempo de sobra para hacerlo por cierto porque vamos liberando una asignatura cada 15 días pero bueno si necesitas más tiempo me parece que son 200 euros o algo así 250 se te abre unos cuantos meses más ¿podemos alargar la formación más allá de los 12 meses? la respuesta es sí lo acabo de decir si pagas un poquito más sí pero en principio se queda 12 meses abierta ¿me puedo escribir si sé poco o nada de dinero? y la respuesta es sí este máster está hecho a modo de divulgación ¿me vais a dar un título? me pregunta una persona por aquí la respuesta es no, no te vamos a dar ningún título me dan por chat interno que la extensión son 250 euros masiva pero es que eso va a pasar dentro de un año no os preocupéis por eso me dicen por aquí ¿qué pasa con los impuestos en Argentina? si eres de Argentina cómpralo nos mandas un email y te mandamos un documento que hemos creado en IPP para que puedas recuperar legalmente el impuesto país de Argentina que sé que es otro drama bueno te explicamos cómo hacerlo tenemos un documento paso a paso de cómo hacer para que lo recuperes así que nos escribes y te lo pasamos ¿deis titulación oficial? la respuesta es no mira esto es sólo para gente que juega en serio las personas que quieren títulos oficiales para prepararse oposiciones está muy bien pero aquí jugamos a otra cosa aquí jugamos a aprender ponerle un sello oficial a una formación la encarece entre un 25 un 30% yo cuando descubrí esto la respuesta fue mientras Sergio Fernández esté vivo no se va a cobrar un 25 un 30% más por poner un sello oficial el sello oficial ya somos nosotros somos IPP 10 años ofreciendo formación a decenas de miles de personas todas con buenos resultados me preguntan ¿vale para personas de más de 50 años? la respuesta es sí claro que sí que vale por supuesto que vale tienes más experiencia tienes más sabiduría tienes más capacidad más conocimiento claro que vale hombre como no va a valer la duración si la puedo volver a repetir 12 meses desde la fecha de compra 18 asignaturas 16 expertos me preguntan ¿qué es la comunidad? a mí a veces me cuesta explicar qué es la comunidad es un grupo de personas que comparten los mismos valores de aprendizaje de querer salir adelante y que comparten artículos que comparten trucos que ponen una pregunta yo u otro experto la coordinación académica la responde y entonces vas aprendiendo también de las dudas de las preguntas de otra persona si encuentran un libro que mola o un documental que está bien lo comparten es una manera de aprender más deprisa y también es una manera de aprender acompañado porque no es lo mismo hacerte el camino solo que hacértelo con otras personas me preguntan ¿te podemos preguntar cualquier cosa en los seminarios contigo Sergio? y la respuesta es sí durante una vez al mes tienes un seminario conmigo un webinario conmigo en el que me puedes preguntar lo que quieras nos abrimos la cámara y nos pasamos ahí una hora dos horas tres horas lo que haga falta y me puedes preguntar lo que quieras ¿vais a recomendar dónde invertir? esto es importante que lo diga no la respuesta es no no te vamos a dar consejos de inversión esto es un máster para gente adulta que toma sus propias decisiones esto es un máster en el que tú aprendes sobre dinero en el que tú nos preguntas dónde aprender y en el que tú tomas tus propias decisiones pero fíjate la historia muchas personas de alguna manera viven con una actitud infantil esperan siempre que los demás les digan qué hacer a que el ministerio de sanidad te dice que hagas no sé qué y tú vas y lo haces a que el ministerio de educación te dice que estudies tal y tú vas y lo estudias esto es para gente adulta nosotros te damos la información y tú tomas tus propias decisiones me preguntan si hay límite de plazas y la respuesta es sí 150 cuando cerramos la edición se acaba chimpún no lo había dicho porque suena como argumento de venta barato pero ya que lo preguntáis pues sí los profesores tienen agendas complejas yo tengo compromiso de hecho muchos ni siquiera son profesores tienen sus empresas y ya me cuesta bastante convencerles para que estén en el máster como para encima estar sacando ediciones y ediciones la respuesta es no así que cuando se llenen las plazas se acaba y todos están amigos de hecho aprovecho para decirte y no es broma que sacamos todos los programas en IPP sistemáticamente llenos año tras año creo que hay muy pocas empresas que puedan decir esto yo lo digo y como CEO de IPP estoy orgulloso de mí y de mi equipo me dicen se puede obtener muy buena pregunta se puede obtener la libertad financiera sin emprender con la formación que obtengamos la respuesta es sí pero vas a tardar más y te cuento la razón y la vas a entender cuando uno emprende no tiene capado el techo de ingresos potencialmente puedes ganar tanto como valor seas capaz de aportar cuando tú no emprendes salvo que estés en una empresa muy guay en la que vayas a porcentaje o algo por el estilo vas a tener tus ingresos están capados oiga usted gana 20.000 usted gana 100.000 lo que sea usted gana un sueldo y por lo tanto sus ingresos están limitados entonces salvo que este sea una empresa donde tus ingresos no estén limitados te va a costar más tiempo ¿se puede lograr? y la respuesta es sí de hecho yo tengo varios amigos que lo han logrado trabajando por cuenta ajena pero les ha llevado un pelín más de tiempo que a los que son emprendedores por cierto si eres emprendedor y te va mal posiblemente te lleve más tiempo que si trabajas por cuenta ajena y te va bien es decir si tienes un sueldo por cuenta ajena de 40, 50, 60, 80, 100.000 euros pues obviamente puedes conseguir la libertad financiera en un plazo de tiempo bastante razonable si eres emprendedor por ejemplo como fue mi caso yo tardé muchísimos años en despegar como autónomo luego como empresa etcétera entonces bueno pues como emprendedor bueno pues tardas más en despegar esa es la verdad pero bueno a cambio potencialmente puedes ganar más no hay una solución mejor que otra yo siempre digo que no que lo importante es ponerte un traje que te quede bien no todo el mundo le va bien el traje de emprender no todo el mundo le va bien y de la misma manera que no a todo el mundo le va bien trabajar por cuenta ajena son diferentes partidos es que es mejor el fútbol o el baloncesto son diferentes ya está me preguntan si nos armáis un grupo de mastermind la respuesta es sí y no solo te lo armamos sino que te compartimos una asignatura sobre cómo se hacen grupos de mastermind mira yo hice mi primer grupo de mastermind se remonta al año 2007 llevo 15 años haciendo grupos de mastermind fue una de las primeras cosas que hice cuando decidí emprender y cuando decidí alcanzar la libertad financiera los grupos de mastermind sistemáticamente fracasan y fracasan por una razón porque no lo saben hacer y porque no están organizados por eso los grupos de mastermind de IPP no fracasan porque todo el mundo firma un que es oye vamos a seguir estas instrucciones de timing de respetar los tiempos de respetar estas reglas de que no se puede opinar de que no se puede juzgar de que solo se puede hablar desde la experiencia de que tenemos un contrato de confidencialidad y además suceden estas fechas y por esa razón funcionan así que sí te lo montamos ¿qué diferencia con el master de emprendedores? me preguntan por aquí el master de emprendedores es solo para emprender y el master de libertad financiera es para aprender a gestionar y a manejar el dinero y a conseguir tu libertad financiera master de emprendedores es para montar un negocio el master de libertad financiera es para manejar el dinero ¿cuál es el precio en mi país? Sergio en la página de compra ve a masterde libertad financiera.es y aparece el precio en tu moneda tienes que seleccionar arriba el país en el que estás y ahí se te cambia automáticamente a tu moneda preguntan si el master no funciona si se puede cambiar la respuesta es sí se lo tienes que pedir a tu coordinación académica y tu coordinación académica te busca una solución es raro que esto pase puede pasar y si llega a pasar pues ya está ¿qué más? ¿qué más? ¿alguna pregunta más por ahí? equipo ¿alguna pregunta más por ahí? a ver dejadme que lea así en diagonal me preguntan ¿cuándo empieza? la fecha de arranque es el 11 de octubre pero déjame que te diga que el 11 de octubre es mi webinario inaugural se queda grabado como todo lo que hacemos si tú tienes alguna pregunta la puedes mandar y la coordinación académica la hace por ti si aún así te quedan algunas dudas podemos seguir luego hablando podemos seguir por email pero básicamente cada 15 días se libera una asignatura y tú durante esos 15 días tienes los materiales la plataforma la comunidad tu coordinación académica y todo abierto a tu disposición y al final de cada asignatura tienes un webinario con cada profesor ¿qué más? me preguntan si puedo repetir los bonus a ver los tienes en masterdelibertadfinanciera.es pero te los repito en cualquier caso tienes los siguientes bonus déjame que los recuerde el primer bonus es que te doy o sea los bonus son hasta el 26 de septiembre y te damos el seminario vivir con dinero te damos acceso a la asignatura de finanzas personales para la persona que tú elijas te damos el seminario vivir con propósito y te damos el acceso a la asignatura de actitud emprendedora del master de emprendedores todo esto si compras antes del 26 de septiembre compras antes del 29 de septiembre la mitad de los bonus compras después del 29 de septiembre bueno pues precio normal y te puedes apuntar hasta el 10 de octubre me dicen por aquí por chat interno que se siguen apuntando personas bienvenidas os llegará un email de bienvenida en los próximos minutos de hecho me están diciendo que están entrando bastantes así que igual hay que esperar un ratito pero os entrará un email de bienvenida amigos con 8 minutos de antelación al horario previsto me voy a poner en modo piloto les habla el comandante Fernández hemos llegado a nuestro destino con 8 minutos antes del horario previsto así que pueden ponerse los cinturones de seguridad subir las ventanillas cerrar la bandeja porque vamos a aterrizar este webinario me ha encantado compartir este ratito con vosotros si hay alguna pregunta más la respondo y si no hasta aquí hemos llegado dejadme que os diga por qué he hecho esto creo que es importante conquistar la libertad financiera creo que es importante estar en paz con el dinero seamos ricos o seamos pobres creo que el dinero junto con la salud y las relaciones es una de las asignaturas que hay que aprobar y si quieres hacerlo con consciencia si quieres hacerlo rodeado de sentido común si quieres hacerlo con la cabeza tranquila si quieres hacerlo con tranquilidad con la tranquilidad que te da hacerlo de mi mano y de la mano de IPP pues te doy la bienvenida a master de libertad financiera punto es nos vemos mañana mañana te comparto 25 herramientas concretas que puedes utilizar para alcanzar tu libertad financiera mañana 7 de la tarde directo en Madrid donde estoy ya es de noche y hasta aquí hemos llegado ha sido un placer espero haberte sido útil te mando un fuerte abrazo chao 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 chao